Ellos ya están con la cuenta atrás, ¿no? Sí, pero ha sido una cuenta atrás de cinco minutos, no como las de antes eran media hora Ah, que se podrán hablar ellos media hora después, pero Eso es diferente Vale, ya ha puesto un anuncio, así que ya está en directo Porque así ni para estar en directo, toma este anuncio Me pone que no Me pone que estoy bien Ahí estás Me he echado a mí, a Juana Ah, me he dado cuenta de que, ¿no? Ah, ya habéis visto el tema de que ahora no puedes esquivar el tema este de que antes con la de blog y todo lo demás te podías esquivar YouTube los anuncios, ahora, ¿no? A mí no me han salido A ver, ponerse tres Adblock que es lo que tiene, ¿no? Pero Yo, cuando tengo el Apple no me sale nada, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo desactivo pero con el Apple no me sale ni de YouTube tampoco O sea, activo un par de cosas Twitch me está jodiendo porque como que se se queda así colgado y después me aparece el botón rojo este de recargar que no sé si es por el Adblock o por Twitch que va mal No tiene por qué porque la forma de la cual van los anuncios en YouTube y en Twitch son formas totalmente diferentes informáticamente hablando En YouTube funciona fácil la de blog o funcionaba hasta ahora fácil porque lo que hace es que pausa el vídeo y pone un URL distinto delante del vídeo que estabas viendo y la de blog dice no, no yo estoy viendo este URL quita ese otro pero en Twitch como el vídeo que no es un vídeo es un directo sigue reproducción no te está sustituyendo el URL entonces no lo puede no lo puede bloquear tan fácilmente es una movida muy muy chunga que lo logren bloquear en Twitch A ver, a mí me da igual porque yo me acostumbré a ver ahí en Galicia las cosas en YouTube por el móvil y ahí no tengo de blog ni nada yo en Twitch no tenía hasta que empezaron con esta oleada de meter 558.000 anuncios y dije ¿no? sí, pasan 3 pablas ¿no? ahí dije ya está bueno, lo mismo pasó con YouTube en YouTube no tenía hasta que empezaron con con los 578 anuncios al principio la mitad al final no bueno, tampoco es que sea yo espectador de de Twitch como para decir sí, estoy estoy activamente comiéndome anuncios no yo solo soy espectador de YouTube mayormente el día que hicieron el cambio de de poner más anuncios se notó una barbaridad además que no son anuncios yo lo he dicho muchas veces el problema no es que te pongan anuncios el problema es que son anuncios disruptivos sí a mí si me ponen unos banners con un cartelito abajo haciendo publicidad o algo que no me saque del stream me da igual tío, como en las partidas de fútbol no tienen ahí la clava con millones de anuncios y no pasa nada pues está todo lo que quieras a ver no solo eso sino de que el entorno que estás viendo es otro totalmente distinto no es en YouTube como la mayor parte de la gente por ejemplo tú cuando ves un directo en YouTube no hay anuncios que te corten el directo pero si es un vídeo sí que hay anuncios que te cortan el directo pero es que la naturaleza es que estás viendo un vídeo no un directo o sea no te están jodiendo la vida sí no te molesta tanto porque cuando se acaba el anuncio sigue por donde iba ahí está pero bueno yo que sé tío ella sabrá lo que hacen cuando con estas políticas pues la gente sabe lo que hacen como Unity eso directamente es quiero quiero vender todas mis acciones como lo que el tío que dijo eso había vendido el equivalente a 20 millones de dólares en acciones a lo largo de este año antes de decirlo qué casualidad eso no es literalmente ilegal en que haya hecho cosas ilegales yo creo que sí es muy posible que hayan hecho varias cosas ilegales y encima les caiga luego multa el vender las acciones cambiar políticas tal y cual no es ilegal lo que sí que es ilegal es el tema de decir os voy a cobrar más de lo que podéis pagar con el servicio que tal porque esto lo dijeron algunos desarrolladores desde si mi juego está en un game pass se lo pueden descargar 3-4 millones de personas si adquiero si adquiero de repente 200.000 dólares en ganancias tengo que pagar sobre las descargas que tú dices que han sucedido y haciendo los cálculos no es que haciendo los cálculos había algunos que les salía a pagar más de lo que cobraban imagínate imagínate que te cae mal x empresa o x desarrollador te hace un bot y que se ponga a hacer descargas de forma automática y es que además dicen no es que lo podríamos medir lo arruino si se puede y lo mejor era de que con todo el papo decían no no esto lo podemos controlar que vas a controlarlo tú si ni siquiera los bancos los bancos pueden darse cuenta si lo que está accediendo a su lugar de descargas es un virtual box o no porque no puede tú puedes tener un ordenador con una tarjeta gráfica de la hostia dedicado enteramente a tener virtual box y cada uno es un PC distinto a términos reales porque cada virtual box es un PC nuevo es una barbaridad aparte tenían puestos ellos los términos de servicios actuales bueno los anteriores que si tú estabas con una versión anterior los cambios de las nuevas versiones no te iban a afectar y han borrado eso de todos los términos de servicios viejos pero pueden hacer el cambio retroactivo lo han hecho nada tú en teoría en Europa en Europa el carácter retroactivo no se puede aplicar porque la Unión Europea al fin y al cabo es una unión de comercio aquí no se andan con chiquitas saben perfectamente que esas cosas aquí no están permitidas se van a comer unas pocas demandas se van a comer unas pocas demandas y hay juicios es que la están liando a ver tengamos en cuenta que el tío que hizo estos cambios en Unity ¿sabes cuál es el historial de ese pavo? ex CEO de Electronic Arts sí y ¿sabes por qué le echaron de Electronic Arts? porque él propuso de que en Call of Duty cuando pasadas X horas de juego cuando fueran a recargar el arma se les cobraron un dólar porque estarían tan metidos en el juego de que no les importaría pagar por la munición gastada pero esto que madre mía tío le echaron le echaron de EA por avaricioso o sea eso dice mucho la empresa que hace un juego al año que es exactamente el mismo que el anterior solo que cambian los nombres de orden sí sí la empresa que son vampiros básicamente que te cobran 80 euros por el mismo juego el año pasado y encima tiene macro transacciones dentro exactamente que son a través de lootbox y contrata ese tío bueno pues nada pues un uniris lo ha buscado una putada para todos los proyectos unity esto sobre todo para para tomar un pequeño a la gratis compañeros no no es que esto no lo van a dejar pasar ¿sabes por qué? porque por ejemplo lo que te decía del game pass ¿tú crees que microsoft de repente le va a pagar miles de millones de dólares a unity porque le apetezca? porque microsoft es el que el que controla los game pass de xbox sí por supuesto claro hay muchos juegos a bill gates no le apetecerá soltar dinero ese hombre después además gratis lo de las descargas otra cosa ¿sabes en qué está hecho en league of legends? lo busqué y no lo pude encontrar es de unity todo lo de riot está hecho en unity sí y shadow bars también sí shadow bars ya tenemos planeado hacer una descarga más no sé si quieren sumar sí yo no pero es que además free to play tío a ver hay muchos más conceptos rancios que es de ¿cómo averiguas tú el dinero obtenido a través de otros métodos que no sean la tienda por la cual se adquiere el juego porque eso ¿cómo adquieres los datos personales de los jugadores y que consumen y que dejan de consumir? porque si compran moneda en el juego lo descarga debería ser lo descarga debería ser por compra por compra primero eso ya sería más controlable oh hey fijaros un momento el que quedó 7-0 ha desaparecido tenemos un buy ¿qué pasa? el que quedó 7-0 ha perdido porque no aparece ¿what? ha descargado de forma masiva tiene la tarde ocupada está descargando y borrando el juego todo el rato a ver será lo que está diciendo Sakura de que no podría jugar sí es lógico si no no dejas llegando al top 8 como el mejor de todo un día no dejas pasar la oportunidad cuando te te deja avanzar sí o sí a la contender si ganas y Dao no me suena haberlo visto antes así que esta sería la oportunidad de este hombre pues tiene que ser importante la cosa para que a ver si te sale una emergencia familiar o algo en tu casa te jodas y te dan por culo o que no tienes forma de conectarte tienes que ir no pasa algo grave yo que sé imagina algo muy malo y muy grave pues no deja esto bueno esto aumenta las posibilidades de que Sakura llegue a la contender porque había 4 que ya están están no Sakura tiene que ganar da igual los puntos igual todo no gana todo fuera no pero si llega a la final con uno que ya esté clasificado no si gana el otro pasa el siguiente punto se miran los puntos no es esto se miran los puntos vale vale sería injusto no hombre es más justo lo de las puntas a ver más justo sí eso no hay duda otra cosa que te dé rabia pero a ver si no quieres que te dé rabia haber jugado durante todo el año con más puntos y ya está o gana esto y ya está ahí está y te llevas 1100 euros que dependiendo del país en el que estés vale un lideral o no ahora por ejemplo un porcentaje para el coach debería darte si yo cobro cobro por descargas el modelo de unity aprendí de unity a Sakura tú eras español o argentino no me acuerdo ahora mismo español sí había uno que era argentino que también lo hacía bastante bien no me acuerdo quién era la miel claro es verdad el de los ex raros porque recordemos en Latam no se puede jugar de normales es verdad o sea tiene que pasar con Dirt y con con Ben Jancela ¿no? y a Sakura y máquinas y máquinas lleva los tra a Sakura llevo 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 una semana entera de dolores de cabeza he jugado lo estrictamente necesario para clasificarme al grupo A de la copa que ni siquiera he hecho la partida hoy o sea jugué ayer en el torneo tres rondas ya está es todo lo que he jugado a Shadowverse no no pidas mucho más de mi cabeza sobre todo para estas cosicas mucha jugada mucha jugada que por cierto hablando de voces ¿qué tal están calibradas las voces? porque he tenido que meterle tantas actualizaciones al ordenador que a ver si están descalibradas la de Sai Yori y la mía no se han quejado así que se me escucha bien ya pero no se quejan y después ves en la grabación de que la voz de Sai está a como el 30% y merecía estar al 20% y cosas así Y Ashley Ashley yo veo que nuestras voces están en la barra amarilla a veces la mía no sé por qué pero se ponen la roja y no estoy hablando alto como es lógico tengo la voz reventada en la barra amarilla está bien yo lo que hago es que lo que hago yo es que las tengo en canales diferentes la mía y la del Discord luego para dieta es mejor Ah sí en este caso como la voz vuestra entra por mis cascos y el micrófono sale por mi micrófono están cuentan como dos pistas distintas puedo saber quién es quién pero como no sé no sé qué sucede con las físicas del sonido del micrófono de Sai que hay veces que le da una venada y empieza a crepitar y de lo alto que habla y es de what no pasa nada la próxima vez que vaya al mundial se compra un Blue Yeti de esos en papel a la vibración con pero si tiene un Blue Yeti ya tengo se paga un curso se paga un curso para saber usarlo se paga un curso para saber usarlo porque tiene un botón no subestimes a Sai bueno tiene más botones creo que tiene varios modos o tiene un botón solo tiene el botón de encender y el botón de ponerlo en cardioide o en abierto ¿cómo está? está tan abierto ahora está cerrado ahora ves de repente se le escucha mejor ¿sabes cuál es el problema? esto es un problema de diseño ese botón está atrás es un problema de diseño tiene un botón y no lo he pulsado bueno pues ya está Nipper ya está te acabamos de ahorrar 10.000 euros en un curso para saber usarlo por eso digo que el curso es muy complicado porque eso tiene dos botones el mío tiene cero botones realmente ay dios venga Sakura intenta concentrarte que tienes que ganar tienes que ganar ya que a la contenders tiene que ir uno de habla a España así que ya sabes el muchacho no tiene presión foca metenle en tu más qué presión y qué presión esto es un honor decir de voy yo y Sai no ya que decir que Nipper no va es algo que se presupone pues digamos algo que no me encantaría poder participar a nivel competitivo pero es que no me veo yo cuando quiero cuando quiero darlo todo en un torneo sucede alguna cosa que me dice pues eso que querías entrenar pues te van a surgir cosas en la vida que no vas a poder estar entrenando y bueno aquí ya tenemos los primeros mazos ya sabéis de que la primera ronda se ha saltado porque uno de los competidores no puede participar así que vamos a la segunda ronda esto implica que el torneo va a ser más rápido eso puede ser bueno o malo sí y aquí tenemos sí normalmente sí sobre todo cuando hablamos de S.A.O porque sabemos de que el dolor dura menos pero no sé Beto es un personaje que siempre nos ha mostrado buenas partidas y en este caso pues nos viene con un mazo de forestal de aditas a mí forestal en general no es el mazo que más me convenza pero hay que tener en cuenta que a la hora de bombardear la mesa con mierda este mazo funciona muy bien cargas bastante bien toda la mecánica en sí misma y en verdad es que no tienes que ir a a castele para poder ganar la partida ganar la partida simplemente porque es un pesado y tienes un burst decente sobre todo la valquiria pega una maldita burrada y es muy fácil cargarla con muchas hadas entonces esa es una de las mayores fuentes de daño pero seguimos teniendo muchas opciones en mesa tenemos muchas evoluciones gratuitas tenemos respuestas a mesas de los rivales con prácticamente todo lo que tenemos hay un poquito de sustain también incorporado en el mazo pero mayormente yo creo que esto es de que simplemente como tengo 18 cartas de coste 1 y 13 cartas de coste 2 voy a tener siempre la mesa ocupada y tú tendrás que remar en contra mía si pasa de cierto turno de la partida y no tengo la habilidad de castele para protegerme pues a lo mejor si que te dan la vuelta y te dan la vuelta muy potentemente cuando hacemos como funciona el clerical y esas cosas pero este es un mazo que por presión de mesa puede hacer bastante pupita a lo mejor el mayor counter que puede tener esto es el de control de imperial porque pongo el tigre el león este el tigre o lo que sea y a partir de ahí es de no me vas a pegar nunca el daño que quieres pero bueno es un mazo interesante a mi no me gusta pero hay que reconocer de que si tienes ciertas cartas al principio esto va como el quiere es un mazo agro real puro agro clásico totalmente vale bicho barato asalto para ganar la partida y luego pues de finisher podríamos decir que castell puede hacer un poquito para cuando ya se alarga pero no no solo sea lo recomendable castell tan linaria muchísimo daño ¿cómo se llama el tipo de mazos estos? ¿cuál? email que tiene una copia que ayuda también un poquito a que se cargue más rápido castell siempre ayuda un poquito ¿es raro que lleve una sola? sí ¿qué tal la miel? buena suerte buena suerte la miel hoy tenemos aquí a dos competidores que a ver si lo dan todo lo del tema de de dónde provenía cada uno lo digo porque por ejemplo los que cobramos los que cobramos en euros o los que vivimos con el euro el dólar ahora mismo nos vale menos pero tú dale un dólar a un argentino pero es lo bien que se lo pasa y este es el mazo que nosotros yo creo que no nos esperábamos tantísimo cambio drástico porque en incorporar este bicho de repente le dio una fluidez bastante tocha pero esto es en parte una cosita que estoy hablando antes del directo que a mí la sensación que me da este mazo es de que es extremadamente potente porque lo es pero si no tienes abarbados pronto es es muy difícil gestionar la mano es muy muy difícil gestionar la mano porque necesitas a alguien que se coma esos tesoros hay muchos tesoros inútiles y y no hay una sustitución de mesa a un ritmo apropiado para todo lo que estás haciendo esa es la sensación que tenía yo pero es eso es un mazo ultra potente pero no sé yo no lo veo tan así porque realmente si cuando juega al Rogers este los tesoros se convierten en daño aunque sea un daño residual cada turno y ahí te molesta menos tirar los tesoros porque realmente estás gastando un PP estás quitándote dos tesoros puedes generar cosas con las otras cartas robar cartas generar mesas y tal entonces por eso yo creo que funciona bien es que el factor que sea recuperar un PP y el daño también lo facilita mucho ¿no? llegar a a ser mucho más fácil es letal pues no es lo mismo tener que hacer 20 que tener 16 ¿sabes? es bastante diferente no, eso está claro el tema es iba a decir algo si me olvido estoy fatal a ver una cosa que quería destacar también es el tema de que lo mismo que dije antes con el mazo de forestal hay también que decirlo aquí tiene mucha capacidad de jugar cosas pero eso normalmente sería un equivalente de que te quedas sin mano porque estás jugando muchas cosas y no deberías tener tanto robo como tal pero es que este mazo en concreto tiene tanta generación de cartas en tu mano que al fin y al cabo siempre tienes cositas que hacer pero hay ciertos tesoros que son inútiles por ejemplo contra el clerical hay muchos tesoros de que es muy difícil que les pueda sacar partido la daga por ejemplo es totalmente inútil contra el clerical y a veces se hace un plan lento más que nada porque este es el mismo concepto que con el mazo de dimensiones de evoluciones tienes que evolucionar a alguien si vas primero estamos hablando de turno 5 en adelante para tener la eficacia de jugar cosas por coste reducido hacer daño extra etc etc entonces ahí estaría donde veo yo la pequeña dificultad del mazo ese de imperial de que mejoro mucho a través de una evolución pero tienes que tener la evolución hecha y ahí está mi pequeña duda a la hora de saber si le podemos confiar tanto en él o no pero en el que sí que podemos confiar drásticamente es este el mazo de clerical este está más que estudiado funciona prácticamente siempre a mí en el torneo hubo un tío que me hizo un BM bastante curioso porque era de emotes todo el rato porque me ha tocado pollo y dos esqueletos en turno 1 y era de ah que divertido pollo y dos esqueletos yo encima ganar estrictamente con todo el daño que tenía daño pp es todo lo tenía justito y aún así emotes 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 evolucionando cartas porque patata porque no le hacía falta y es lo que tiene este mazo que te lo permite este es un mazo que te permite jugar a tu ritmo aunque tienes pocos bichos en mesa y hemos visto que hay mazos con muchos bichos hay mazos con mucha agresividad en mesa pero aquí hay curaciones hay robo no hay interacción en la mesa si no quieres y lo que sí necesitáis es una pequeña lupa para ver este mazo que nos acaban de presentar ahora macedonia time no es tan macedonia como parece la verdad pero es que hay muchas cartas con solo dos copias que opináis de la composición esta del mazo de de vínculos de imperial os parece que hay demasiadas cosas que no deberían estar yo creo que está bastante correcto y puedo decir de que la dorada esa de coste 4 te destruye pero te destruye es una estupidez lo que lo que puede hacer ese bicho ha intentado meter todo todas las versiones que hay de vínculos las ha intentado llevar a él punta en una básicamente lo bueno es el control es guardeante tampoco sí no es simple el cambio es obligado las cartas que rotaron lo que sí es una cosa que no creo que mucha gente destaque de este mazo es el combo que tiene el el tío que impide los preludios con Aurelia porque Aurelia eso es que se cure y que tenga un culo tan grande y ella tiene guardia no puede ser tarjetada de tal y cual es de como demonios mato al 6-6 que me está impidiendo que haga cosas no puede llegar a él como no sea como un hechizo un ángel o algo así está jodido un guardia intergeteable y atrás tiene un picho que queréis matar no lo puedo tarjetear que de por sí tiene que ser un hechizo porque tiene que ser un hechizo lo único a ver ahí en clínica por ejemplo puedes llegar a hacerlo pero si tienes una combinación de la de cristal y la que al evolucionar le da la de cristal en la salto y guardia es la única combinación que puedes tener todo lo demás no hace nada y eso es eso es descomunal eso es que es una forma de ganar del mazo realmente plantarte ese turno y hay mazos que le ganas yo lo experimenté en la copa en el SVO que el tema de hola te pongo una Aurelia además me puso también la que la 2-2 con guardia o sea tenía Aurelia y la 2-2 con guardia y es de pues no voy a pasar nunca y bueno oh que demonios hace con el hechizo ese ahí eso te roba le gusta ese hechizo te roba el amuleto el amuleto o la Orchid y que quita una Orchid creo una Orchid es llevar una carta peor supongo lo bueno de la Orchid es que la puedes jugar como quieras es lo único que cuesta 2 y tampoco es que él sea un problema que cueste 2 porque siempre puedes jugar el amuleto por 1 más adelante hay está cambiando el robo de 2 por un robo de 1 rápido o la curación de 2 que es lo menos que te puede curar el amuleto no sé me parece mucho mejor al menos sí muchas veces se juega el amuleto de curar 3 todo en combinación con Sculfing y te terminas curando 10 sí yo más de una vez lo he hecho eso de ah mira me ha hecho un burst potente intenta dejarme la partida lista para ganarme y es de Orchid con de curación 3 Sculfing encima ala o sea a mí el hechizo ese nunca me ha convencido no hace nada a ver me recuerda el hechizo este que había de que por 1 te robabas un amuleto con cuenta regresiva ya está a ver luego dame 1 más 3 cuando está cargado wow una unidad de daño pero tienes que tener un objetivo yo que sé tío le gusta ese robo rápido por uno yo que sé eso ya es toque suyo que le gusta no se puede discutir eso le gusta meter esa carta además que solo tienes dos opciones de amuletos podría haber metido algo peor podría haber metido algo peor a ver lo mejor que podía hacer ese hechizo ¿sabes qué es? que en lugar de robarte un amuleto te robara algo que tiene tres fragmentos en el texto entonces sí pero así no no me convence y a ver qué tenemos por aquí no veo nada nuevo distinto ni nada no sí es un nuevo nuevo portal normal nuevo portal bueno dos dos Mikael eso sí es raro ha cambiado una Freya querías eso pero bueno Freya a veces se te hace un pelín pesada tener tantas pero yo creo que no no le molesta a nadie robar una carta sobre todo teniendo cosas como Kassin Rosa y todas esas cositas que siempre viene bien y Freya es un bicho potente para inicios son uno o tres que te ha robado una carta y puede tradear y después tirarle un perro encima si quieres robar más cartas o sea no lo veo como un como un fallo incluso puedes llegar a jugar a una Freya avanzada la partida y en el momento que tú juegas a Shield porque así te estás robando una carta que va a ser beneficio del Shield no no la propia Freya o un Mikael por ejemplo que tener muchos Mikaeles implica que es más fácil que te los robes y a no ser que te hagas un Kassin o una Rosa para decirle vuelve al mazo pues que es un 3-1 que bien podía estar en el mazo Akuka está diciendo que si hoy me dejaron solo ¿qué pasa? ¿no estás escuchando a Jory? no sé ¿qué se refiere? no se refiere a otra cosa me dejaron solo no sé a quién está hablando yo tampoco pero bueno es Akuka es Akuka no a ver tiende a delirar así que es normal estamos aquí estamos aquí Akuka no la hemos dejado solo que está enfermo no pasa nada ahí Akuka va a hacer premades en el LoL con con Sai Sai irá con Yumi y él irá con Brian y pulsará un botón y será yo no estoy jugando es que Akuka ha llegado toda la semana callado y entonces claro está pues recuperando el tiempo perdido estoy controlando para no hablar demasiado ni demasiado alto porque quiero quiero durar todo este rato pues animo con eso vamos a ver ya ya vamos a entrar a la dinámica de ver más durante 4 minutos a ver si se han planteado que querían hacer el directo con las 7 partidas y la primera ha desaparecido de su campo de posibilidad eso digo yo porque alargan tanto las listas que se pone a describir el arte de cada no lo sé si cobran por horas la verdad porque eso como lo harán porque por ejemplo imagínate en un castillo del LOL de estos de hay 2 best of 5 en una misma tarde y pueden plantearse de que son 10 partidas o de que son 6 eso como lo contratas porque son 4 horas de diferencia 4 horas pongo que pagas media tampoco es como que el mismo caster que hace toda la partida bueno en este caso si pero el Shadow no es lo mismo a ver en el LOL por ejemplo si que son los mismos casters los que castean las partidas todas lo raro es que por ejemplo en la en la LVP que es para espectadores y hispanohablantes ahí tienen rotación de casters por partida a ver a lo mejor es por el hecho de que en el público hispanohablante el meta es chillar muy fuerte entonces tienen que rotar más a menudo ah claro porque se queman la garganta de tanto chillar hombre con los salvajes que chillan algunos pues no me extrañaría de que se jodan la garganta no se metan con los castes de la LVP que a mi me gusta yo lo he dicho muchas veces a mi no me gusta ese tipo de casteo pero hay que reconocer que es el meta es lo que a la gente le gusta me gusta que llame en meta a los castes a ver cualquier cosa que tenga una mayoría que es superior al resto y es por división propia es un meta y bueno vemos que vamos a hacer dos clericales abiertos que opináis ante eso que han quitado estás drogadísimo estás drogadísimo en qué mundo van a salir y con los mazos que lleva de encima sí sí y que a él a ver él sabía que le iban a banear su imperial creo yo porque es imperial de control y eso Betún no lo querría ver pero sabiendo eso ha dicho pues voy a banearle a forestal porque forestal el counter mío es imperial y sé que me lo va a banear pues yo me da más miedo me da mucho más miedo incluso el pirata es que me da más miedo cualquiera de los dos si no baneas cristal si no baneas cristal me da más miedo pirata que alas la mano inicial no pinta mal la mano inicial de Betu es una burrada Betu va bien Betu va bien al suelo le faltaría tener al pirata nuevo y entonces ya triunfa bueno tiene varios turnos para robárselo vale es pinaria porque no te duele y si y si choca ahí pues ya al jugar al casting automáticamente te lo mata y aquí jugarías a uno de los que estén invisible si porque la otra tampoco aportan lo mismo y este tío no te lo pueden matar tan fácilmente la otra el 3 con la daga puede limpiar muy bien y entonces siempre le pueden matar a un casting el casting por ejemplo con la daga ya la mata le pega un tic más la daga y para una vez que tienes que jugar la daga si con esa tía para mazo de mesa si es buena la daga combinar con ella porque el pin es muy muy interesante pues doble pin claro doble pin por un pt mira un Miguel ya solo le queda otro en el mazo ya solo le queda otro en el mazo te roba cuando acaba de gastar el casting a ver no está encontrando a ver puede tiene todavía un par de turnos para buscar el rayer para mantener el rayer aquí la verdad es que Vision no tiene nada bueno que hacer jugarías aquí a las gemelas por robar supongo que robas y a lo mejor mejor es tu mano mira un Kirie no está mal mira Kirie siendo un segundo veneno si porque tiene la marioneta tiene Kirie y tiene el que pone los robots y empieza a funcionar puede hacer un turno bastante bueno o sea puede meter tres egos con lo que tiene en mano si entre el Evo Kirie manual la bailarina más el robot si está muy bien y genera más robots y entonces ya tiene cosas que hacer lo siguiente encima le puede entrar el otro y puede generar dos robots por ahí genera más Beto que salga el Royer en lo que quiera él que se le está atragantando un poquito la velocidad ahora mismo a Beto y hoy no hay nada que robe ¿no? barbados así sin más para pillar la bandera y ya está porque genera una bandera extra así que puedas en turno siete matarla vale sí y el resto de su turno era muy malo así que está bien si en turno si no intenta el Royer pues ya ya robará pensás que nunca vas a jugar dos bárbaros realmente no eso está claro tendríamos que ya ir a turno ocho no el ambush y paso no ese está el turno no y el de ambush lo único que haría sería dificultarle más la mano el de ambush si tiene que usarla para robar pues lo hará el siguiente pero quizás no le haga falta no va a hacer Kiri va a hacer el Aboy no está mal esta jugada porque estamos hablando de que se está enfrentando a Imperial son la misma Eva son la misma Eva son la misma Eva realmente vale tradeas y tiene la mano muy llena oh 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 mira tiene el perrito para el turno que viene no tenía por qué haber tradeado a la bailarina eso lo ha hecho por robar cuando ya no tenía pps disponibles así que no creo que tradear a la bailarina sea lo conveniente hubiera dejado otro bicho en la mesa y un bicho más problemático que la bailarina en cuestión de daño así que a lo mejor si no tiene los recursos adecuados tu rival tendría que llegar a tomar incluso una decisión de cuál de los dos matar ahora mismo me ha pasado a la bailarina y ya está no sé no me ha gustado esa decisión que ha tomado vale Barbados devorando cositas va a comer ya ya va a comer hasta el tesoro eso es porque quiere robar muchas cartas así que no es que ya le ponen muy cerca de los siete sí pero es que está ahí buscando al royal que parece que no pero se nota no tenerlo jugado ahora aquí juegas al lagarto ese y y traerías ¿no? está pensando jugar ese porque le da un tesoro útil mejor que el lagarto ya pero está está a un tesoro creo de de tener ya la bandera con él yo creo que está bien porque tiene otro igualmente así que sí esto lo bueno es que juega al tesoro si quieres otro guardas no tienes a Barbados el tesoro en la mano ese no te molesta mira nada que le atradear eso no le no le molesta que saque carta gratis no si tener el 4-4-4-S en la mesa es muy útil para él porque no te lo pueden matar a no ser que claro sí sí en daño en daño en daño te lo dejas ahí y ya ya va el tiempo para usarlo está bien hecho total y la mano la tiene llena que sí va a generar marionata pero es que tienes que tener mano llena están los dos con problemas de gestión de mano tío tiene que con el cardo además y todo sí es una molestia que se pueda hacer tantas cosas ahora aparte tiene que asegurarse que el próximo turno pueda ser Shin porque si no sería un problema bastante gordo sí el Shin no puede esperarse más turnos si no sabe qué va a perder se tiene que matar el perro ahora cuando se coma el otro porque porque se necesita tener espacio libre para llegar con el Shin porque si no se puede dejar el ambush otro Miguel el daño que le entra no sea suficiente y se muera de hecho ese Miguel no sé si está tan bueno robárselo y juegas esa marionata ahí está sí claro si tuviera si tuviera Rally Rally 10 ahora ¿sabes? te traería el Miguel y te jodería de hecho no acá yo me he traído al perro es que ha protegido ahora al perro cuando no tenía que protegerlo y la bailarina la suicidó cuando no tenía por qué suicidarla no sé está haciendo no puede estalearle esta mesa igualmente no puede estalearle esta mesa porque se muere con una con una con una Alice sí 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 pero imagínate acá que que le salía que le salía el Miguel ahí está el Rally sí un turno tarde creo que está a tiempo yo creo que sí yo creo que sí está a tiempo sí a ver lo bueno es que te da un Cali también que eso quieras que no te ayuda bastante a sobrevivir acá tienes que confiar que el ambush se queda sí da igual pegar porque si te matan el ambush es que te hacen shin si te hacen shin da igual pegar ya perdiste sí o sea te da igual pegar porque se va a curar el daño sí 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 o sea perderlo gratis con el shin es lo mismo eso es verdad es lo mismo bueno en particular acá haberse robado el Miguel si es malo si no le dan las ebos porque es posible que no le den las ebos ¿ha hecho orderlul? porque podría haber conseguido una bandera con esta si si lo hubiera tradeado si hubiera tirado el Cali primero pero y no ha chocado y no ha chocado el 4-4 este pues este no tiene que pegar este no tiene que pegar a ver si te ativan a shin ese 4-4 muere de todas formas o sea sí en verdad si tiene shin igual da igual que eso no entonces no pega por si no lo tiene por si no lo tiene sí exactamente sí si has pegado con él podrían chocar contra el perro o esa mierda de esas o los robots y ganar espacios ahora ahora hay que ver si es capaz de llegar a las 10 si no siempre a lo mejor le tira si no puede ser shin le puede tirar con green y limpia le puede tirar el green y limpia pero es una mierda igual para él a ver también hay otra opción también hay otra opción que es por ejemplo el de coste 5 dorado jugarlo y son dos guardianes que cuando mueren te curan entonces es una opción para limitar la efectividad de las banderas y la efectividad de barbados creo que te mueres igual no lo que sé lo vas a intentar ¿no? ah mira va a ir con rosa para mantenerse alto de vida pero eso no te pone guardianes así que a ver barbados se carga un guardián pero el otro el otro ¿no? llega llega con el chino no me gustaría saber cuánto ego tiene puede llegar sí tiene que llegar tiene que llegar sí o sí porque ha jugado muchos robots si lo juega eso es un sí eso es un sí ahí está y tiene dos green mirror en la mano y un casim eso es muchísimo daño son 11 son 11 de daño no llega pues lo que requiere que sea genera más banderas ¿no? para intentar matar al siguiente turno este turno no lo matas no le puedes hacer 17 el tema es que no puede hacer mucho realmente esta mano es media mala y ya 100 puntos de evolución es una banderita es una banderita para luego ¿qué va a hacer? ah va a ser bárbaros de uno uff bueno tiene tía se puede hacer algo ahí si si le entra otra y se meterá el escudo imagino ¿no? debería debería porque sin el escudo no va a pasar muy mal va a meter una bandera ¿no? imagino va a ser ah está esto daga eso daga que es daga daga gratis daga gratis supongo que se mete el escudo más que lo de daño el escudo el escudo si te aseguras más o menos no morir tenés que tener muy mala suerte tenés que tener sobre todo casim para quitarte ese escudo y y más daño que pena que tenga casim si roba a Alice si roba a Alice gana básicamente casi lo tiene ahí tiene que hacer Kirie y después ver qué pasa primero Kirie obviamente porque no va a meter con casim una carta al deck pues lo está haciendo como el Miguel se lo puede hacer después y toma el Miguel lo dije antes yo no sé quiero sacar la carta al ventajismo pero yo dije tenés que hacerlo al revés pero está pues aquí es tradear el Miguel jugar un un Gramer puedes jugar doble si si o el que te cura no juegas todo juegas todo yo jugaría primero el un Grimnir para ver dónde pega porque si puedes dejar la 2-1 con Daga puedes dejarla mirad cómo le ha salido el cambio bueno has dejado triple guardia bueno así te aseguras no morir supongo bueno y ahora tenés 16 de daño el turno que viene si y no tiene forma de curarse ve tú acá donde te duele la barbaros a lo gastado te duele y además solo le queda una en todo el mazo si ya perdió no tiene forma de sacar daño ni ni cambiar la mano que tiene y porque como te pongo aquí a gastar las banderas ya no las matas nunca no y que va a estar curándose a medida que tal tú tienes que primero matar todos los que puedas de los 4-3 y después empezar a gastar banderas pero eso es muy duro que no tiene puntos de evolución así que no salen con igual ya sabemos que otra día más sirve así que ya eso por aumentadas posibilidades podés esperar que que no te pueda matar si no te puede matar en turno anterior pero si a ver esto es lo mejor que puede hacer ya pero el shin ok si hiciste otro casting esto si en caso de que se hubiera puesto un guardia y se muere y se murió estas son las cosas que yo decía del problema con el mazo de imperial que puede darse el caso este de que o tienes el daño que lo puedes conseguir de burst muy grande o si tu rival está 20 de vida es muy complicado que puedas ganar el roll se la roba tarde y eso se nota se nota muchísimo porque te resta velocidad una buena consecución de wards también tenía si y ahora contra clerical a ver ve tú que clerical en las banderas puede que no te sirvan de mucho si si este tío le va bien y vemos que le va bien porque tiene un skulfein en mano y tiene un garuda o sea mínimo tiene esa activación sería cambiar la payasita por otra cosa a ver si te toca el otro pollo y ya está aunque la payasita incluso te la puedes llegar a dejar pero yo me la quitaría la puedes quitar es que una orchi por ejemplo sería una mejora muy superior a la payasita siempre puedes matar a alguien que esté invisible puedes limpiar la mesa de darle del rival no sé hay muchas cosas que serían mejores que la payasita no todas porque hay muchas cosas que no serían buenas pero la payasita creo que es un pelín lenta para lo que se va a enfrentar a menos Betu tiene un turno inicial tal como como la partida anterior en lo que tiene que la mitad de tu mazo sea así y juegas primero a esta no sé yo puedes alcanzar el vínculo bastante fácil para que entre gratis hola doble Skullfane que asco da hi Kishiro hello Kishiro Vision le echo fuera Vision le echo fuera no ha dicho do you see this Vision has two Skullfane in this time too ah mira un Orchis pues le viene estupendo aquí al Orchis a ver aquí supongo que si puedes jugarlo en forma de daño limpiar no está mal limpiar no está mal porque te va a sacar mucho daño no no es que es lo mejor porque tú lo juegas en formato de daño y el turno que viene tienes tres activaciones del Skullfane bueno dos mínimo que sería uno rompiendo la payasita otro rompiendo el Orchis y estarías limpiando otro bicho más y tu rival no se lo espera porque no te ha visto ningún Skullfane todavía la otra avanza en Skullfane pero está dejando esa mesa y eso me parece demasiado peligroso yo creo que avanzas igual de rápido porque si no el turno que viene ¿qué haces? no tienes ningún amuleto de coste 1 si haces jugar ahora mismo a Garuda acá tienes que acá tienes que ir con Orchis el tema de Sol tiene que ser de robo hacer Garuda hace un baite realmente es porque te cuadra demasiado bien bueno creo que cuadra mucho bueno eso puede que le ayude un poquito lo que ha entrado y la Orchis no la haces me gustaba y de robo quizás sí como dices ahí porque te curas dos igual ya que Metatron está muy bien ¿sería Metatron o Tony? ahora le cuadra un poco mejor porque puede hacer este turno el Skullfane aunque ahora es menos útil con Orchid y después puede hacer Skullfane a la Orchid y Skullfane al ¿cómo se llama? a Stolfo y ya está se le queda bien esta 2-3 creo que no tiene que tragar no no debería no debería sentido la Orchid no sé si es robo supongo que sí yo creo que se ha metido un problema él solito él no haber hecho la Orchid antes no ahora le cuadra bien ahora le cuadra bien ahora se la de Gial ahora se la de Gial acá no es tan locura no signal tiene 3 Skullfane en manos tío no signal eso eso no está tan mal teniendo en cuenta que va a estar cargado el turno que viene eso se le dejan en turno 5 poder tirar unos de gratis después tiene el doble le van a uff es free le van a partir un poco la carita a este turno eso está bueno porque es 4 de vida extra 8 de hecho de vida extra porque sí en turno 5 ya tiene un Skullfane de coste 3 eso es bueno siempre cuando tu rival te permita a lo mejor te pone una mesa tan salvaje ahora que no puedes dedicarte a cargar el turno que viene fácilmente no lo vas a hacer tranquilo porque eso te va a tirar para arriba la vida quieras que no y acá la tidal se va a morir gratis con el con el astolfo o sea acá te puede dar miedo de que estás mitad de vida pero da igual vas a subir mucho la vida gratis aquí astolfo para la 2-2 que el siguiente turno uff doble Skullfane y ya te lo cargas sí tienes que hacerlo tienes que hacerlo no puedes hacer otra cosa ahora no es mala jugada no es verdad doble Skullfane te curas uno no te va a matar igualmente este turno no puede te va a dejar bajo de vida si te va a matar no sí te va a dejar y al 6 tampoco te va a matar y vos te vas a ir subiendo la vida ya ni te digo si te contras una Orchid esa esa Emerald es muy buena a ver aquí meto otro por fuera mira Barbados bien bien y aquí el problema es que no tiene ahora mismo ningún hechizo en la mano de este 1 a ver puede conseguirlo no no puede conseguirlo con el 2-2 lo evolucionas te consigues un tesoro juegas ahí a la pomposa y tienes un 4-4 y un 5-5 evolucionados que no está nada mal y el 5-5 evolucionados sería un problema sí pero es muy lento ahora mismo ese bicho yo creo que hubiera sido mejor por la pomposa aquí la Evo teniendo en cuenta la Skullfane está bien es que sí porque le metes el buffo al pingüino y ya está sí claro sí es mejor ahí está sabes que sabes que tu rival tiene un Skullfane cargado mínimo así que él está 8 de vida y tu mesa está con un bicho que se ubica 1 esto básicamente es decirle tiralo ahora o te mueras básicamente es jugar con que tu rival tiene 8 de vida y solo tiene 2 pps útiles el turno que viene ahora te vas a ir a 8 de vida vas a hacer Evotrade en el pingüino tranquilo va a jugar doble encima te puedes jugar doble cristal este turno la Emerald Emerald Garuda y Skullfane y probablemente ya cargar la Zurite ¿no? con esos dos sí lo que le faltaba ahora se va a quemar cartas bueno igual lo que quieren no morir te metan oh mira le ha salido un pollito de hecho si encontras Wingy por lo menos que lo mates no tenés templo pero a lo mejor lo matas tienes dos Skullfanes que puedes hacer Skullfane Skullfane Crystal Wingy y otro Skullfane para que son 8 sí lo matas de hecho lo matas porque con Wingy Diamond Skullfane con Evo esos son 9 y sumado a los dos preludios de los Skullfane que van a matar todo war que te ponga y la haces 17 17 si se cura 18 no ¿qué es lo que tendría que hacer ahora con el Kalis? sí porque sí porque puedes hacer a Zurite o sea 18 haces tiene que curar 19 19 sí que no puede no sí puede sí con otra Tidal la Tidal también te da Kalis hasta que no es imposible ver esto no 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 puedes jugar alrededor de dos Skullfane habiendo visto uno no 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 es ilegal jugar alrededor de uno a ver tú te puedes esperar de que se robe los Skullfane después pero no que todos estuvieran en la mano a coste pero no hay forma de que pienses eso pues se pone 18 guapo se está bufriando esto ya pero 18 aún sigue siendo la franja de muerte aparte la vida que se va a poner ahora mismo es verdad tiene dos Diamond no lo hubiera pensado pero las dos Diamond funcionan no sé nunca lo he probado o sea se los dan sí o sí a dos distintos eso no lo sé nunca he visto doble Diamond pido perdón pues parece que no ahí va Skullfane y ya está ya está ah claro puede ser esto claro ya está pues es lo que tiene dejar el clerical abierto lo raro es que Beto no ha querido jugar su clerical y tiene que poner a Vayne wow funciona seguro 100% que le da asalto y ward a un Skullfane y después sí o sí le da al otro pero no lo sé yo nunca lo he probado a ver yo creo que se activan al mismo tiempo las dos y puede salir mal la cosa en un torneo no lo probaría yo tampoco no era momento no era creo que no creo que no bueno Vision lo que le hizo a Hisiro al menos ahora tiene una continuidad igualita a mis partidas de Crystal y ahora toca el duelo con un español en el roster a ver a ver qué hace venga hay dos hispanohablantes que pueden ir a la contenders directos vosotros mismos triple Skullfane es no es no es something you expect in zero cost turn thing five and before Espey la pelota que el Shiro tiene ocho Skullfane hermano estaría divertido que eso pudiera ser posible ¿te acuerdas de la la bruja esta ¿cómo se llamaba? bruja abominable o algo así que era de si sobrevivía te clonaba toda la mano una carta te la repetían toda la mano y después te metían nueve de carga mágica o una cosa así era de tengo tengo nueve de Shif en la mano empiezo a jugar que hasta con uno uno te ganaba si no tienes esa jugada pero claro hazla a ver lo que está diciendo ahora Gisiro también el tema de que era difícil que Betu consiguiera Lethal y es verdad más aún contra que Lethal que si te está curando todo el rato van a poder pasar por encima tuya además se cura haciéndote daño que no es que me curo cuatro y ya está no no me curo cuatro te hago cuatro daños a la cara y te limpio toda la mesa que es tus puntos fuertes y la mesa que deja Klerikan muchas veces que no pueden ir con ella no y que además que además es eso tienen relativamente poco ataque digamos pero tiene un culo descomunal de media tiene un culazo 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 que no hemos visto el amuleto imagínate con el amuleto como hubiera sido esto sería más estúpido todavía bueno ahora eh que tal ya me caigo pausa sin reloj por la duda dales tiempo llevan llevan un mes sin hacer esto volvemos cuando sí te imaginas que lo pusieran ahí lo de volvemos en y no ponen nunca el reloj y por eso nunca tienen que decir ah yo no te he mentido es como el cartel este me encanta el meme dice desde el 15 de octubre hasta el 15 de septiembre muchas gracias oh cinco minutos yo que lo dije al revés ¿no? de septiembre a octubre bueno lo entendieron ¿no? chiste sí si lo hubieras dicho como como lo dijiste yo me lo creía también de que alguien lo haya escrito visto lo visto después de lo que ha dicho formalmente Unity cargándose completamente una empresa mucho millonaria a nivel internacional pues no me esperaría nada que hayan ese tipo de frases quizás Elon Musk lleva Unity por eso la idea estúpida el consejero no fuera coñas no no fuera coñas yo creo que Elon Musk no le ha gustado nada lo de Unity porque es un fricazo de mierda que juega todos los juegos y de todos los animes al mismo tiempo que está construyendo coches futuristas está ahora con el cohete este para Marte es de tú señor señor ¿cómo tienes tiempo para hacer tantas mierdas? y todos los hijos que tienes ¿eh? sí ya los cuales quiere mucho a ver exactamente no digo nada pero yo creo que se confundió a la hora de el concepto de las contraseñas cómo se escriben tú tienes que poner caracteres distintos mayúsculas y tal y cual así no es el nombre del hijo así es la contraseña entonces dice que sus contraseñas son Juanito y cosas así hombre seguramente la contraseña sea el nombre con el que le llaman el día a día no sé es que mira mira que es súper fácil cuando eres un niño el ser cabrón y encontrar una rima con el nombre de una persona pues aquí lo más intento craquear el código es de nadie va a poder pronunciarlo ni recordarlo así que va a ser muy difícil que hagan rimas le van a llamar niño y niño y niña niño y niña esto será será el alienígena este de México ¿visteis la movida que pasó con el alien ese mierda? sí lo alien eso falso que hay radiografías de hace años donde se ve que son huesos de personas que ni siquiera están puestos en el orden ni la dirección correcta construye tu propio alien el lado derecho el lado derecho tiene las falanges en una dirección y el lado izquierdo las tiene en otra así no funciona la anatomía es que son alien se salta la ley anatómica esto es lo típico como lo de cuando el diseñador gráfico el típico meme de diseñador gráfico mi pasión diseñador gráfico ¿cuál es tu pasión? el trato de la anatomía de los alienígenas es como un chiste de estos típicos ¿sabes cuál es el dios el dios más eficiente que jamás ha existido? Odin porque la única cosa que prometió era acabar con los gigantes ¿tú ves algún gigante? sí se te he escuchado mil veces no hay ningún gigante ¿verdad? y vendrá el típico de actualmente hay Bigfoot y te voy a dormir Bigfoot madre mía las conspiraciones a mí me encanta tío porque me río un montón cada vez que escucho cualquier cualquier historiado para una historia en internet es curioso el tema es cuando te das cuenta de que hay gente que no lo dice en broma no, hay gente que se lo cree hay gente que se cree muchas cosas no, pero así es como funciona la mente humana es no tengo la respuesta para algo y al cerebro no le gusta no tener una respuesta así que o la adquiere o se la inventa así me funcionaba la mitología que al fin y al cabo la mitología es el el origen de la filosofía y si la filosofía no tiene las respuestas ni las preguntas para la ciencia si no te lo sabes te lo inventas tío ahí está no, no esto es eso lo más triste tiene que ser gente que se crea esas cosas pero al mismo tiempo no tenga la imaginación para montarse sus propias teorías y simplemente copien la teoría de alguien que está más luego con ellos ni siquiera tienes la única parte buena que es la imaginación de que te crees que vive en la secta a uno se le ocurre una cosa y lo demás no pues lo otro pues dice mira la idea que he tenido se me gusta y ya está voy a darle mi dinero ya está tío la secta es increíble y así surgió tiktok tiktok a ver hay gente que se queja de tiktok y yo tengo una cosa que decir ante ello y es de que tiktok ha hecho una cosa muy buena por la manía ¿sabes cuál es? revitalizar el el concepto de darwin si el tío no tiene suficiente como para poder pensar por su propia vida a lo mejor es que no la merece si están haciendo un esfuerzo tan activo para acabar con su propia vida no sé yo pero hay ciertos retos en las redes sociales que dices ¿cómo esta persona ha llegado a la edad adulta? no es todo hay cosas medio que a veces yo es que no lo uso pero hay hay cosillas interesantes yo tiktok no lo he abierto nunca porque no es una red social que esté hecha para mí aparte por otras cosas que me gusta me gustan mis datos personales y se me lo va a robar uno que solo sea uno por eso no te preocupes se lo reparten o se lo compran y venden no te preocupes no te preocupes ni pero van a llegar a todos pero que haga un esfuerzo no se lo voy a regalar yo y bueno bueno pues esta versión tal cual tiene igual que la de antes ¿no? sí ¿cuántas tenía de azucas? no sé si dos es que todo es absolutamente lo mismo ¿no? sí un Miguel dos Tonys dos se ha estandarizado se ha estandarizado es lo que me preguntaba Kuka es que me he quejado en Twitter de Shadows de que existe pero aparte de de el World Grand Prix ¿no? que no ah supongo que sí mi post normal de Kimura a trabajar a ver están muy emocionados ahora con lo que va a venir del Relink y del Versus me parece genial World Grand Prix no me interesa me parece genial cosas que no me interesan se queja se queja mucho que al Genshin no le dan corte y acá el vea el Shadward no joda no Shadward es abandonado que bien esperemos que ya para el año que viene la cosa mejore copien a ver estamos viendo estamos viendo que muchísimas empresas y todo lo demás están sufriendo mucho ahora sobre todo las que había emitido mucho dinero pero por eso mismo como en esta no habían metido mucho dinero pues no debería afectarle tanto a ver las empresas al fin y al cabo cumplen una función que es en este caso consiguen dinero a cambio de entretenimiento si el entretenimiento que que proporcionan no les proporciona el dinero que ellos estimaban o escalan la cosa hacia abajo o se van a comer un mojón entonces eso es lo que está pasando ahora con los típicos eSports en donde en el equipo tienen yo que sé de 3 a 6 jugadores y tienen 600.000 dólares por cabeza al año y es de a lo mejor tienes que escalarlo hacia abajo que ya no es época COVID yo lo acabo de pasar pero no es lo normal entonces ahí tienen que bajar un poquito la escala de los que saben que puede producir aquí en el LOL no digo en el LOL que digo en el Shadowverse siempre ha sido C Games ya está no es que tengan un equipo de estos de eSports que digan guau va a ir ahí G2 Shadowverse cosas así no aquí son grupos de colegas que prácticamente algunos que tienen scout otros que no y algunos tienen más prestigios que otros pero no son de estos de que los jugadores cobren un dinerán o si Isai cobráis un dinerán ojalá ojalá Hichiro nunca me quiso decir cuánto cobraba por por tiempo bueno estaría 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 en las cláusulas a lo mejor ah sí las cláusulas en el mensaje privado no hay cláusula no sí que lo hay sí que lo hay en verdad fíjate una cosita este señor lleva dos copias del hechizo este voy a fingir sorpresa porque ya lo había visto porque es muy bueno es muy bueno la verdad sobre todo cuando quitas la Orchid para meterlo muy bueno increíble muy bueno no 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 lo no lo entiendo se roba siempre el amuleto se roba siempre el otro amuleto sí sí te roba siempre el otro amuleto pero es que la Orchid es demasiado buena es como si tuvieras cinco copias del amuleto por cierto acá yo doy por hecho que banean los dos Crystals o sea la Sakura va a banear Crystals pero el otro no sé el otro no sabe pero doy por hecho que sí porque lleva Artifact también Artifact no es muy bueno contra Crystals sí y Lut de por sí tiene machas de favor de favor de lo que sí en tal posible me da si lo mitará no sé por qué me hago el el cosa si puedo mirarlo no ah pues no baneo Forest ok supongo madre mía ¿por qué el lebanero a Forest a lo mejor es por el por el desconocimiento del mazo no sé yo es que a estas alturas yo creo que el tema del desconocimiento de un mazo no sería la excusa apropiada sobre todo si hay clerica delante sorry uno de los mod de 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 Shadow Wars se llama King creo que estás jugando al Honkai madre mía seguramente sí que sabe le gustan las fichitas bueno este este mazo de artefactos otros como lo estáis viendo ahora mismo de las posibilidades de victoria de este mazo porque es curioso cuanto menos perdón por ello eficiente el 100% a mí me gusta me gusta bastante yo lo conozco que esta lista es un poco rara es 1-1 no hace nada realmente te mete los los 2-2 con asalto como suponete hacen 2 pero son peores que los que pegan 4 y cuando se mueren te roban carta así que no sé acá no tenés el baja mutantivo el que te podías matar los tipos y pegar mucho más eso era ultra divertido ese bicho lleva una copia y lleva lo demás más normal el hechizo este de los ambulatos una copia el bueno el bueno el tesoro este es rarísimo pero bueno es una carta voy al baño antes que empiece porque si no voy a estar a ver el tesoro supongo que se refiere al hechizo legendario si es es una carta que al fin y al cabo te pone un escudo que por eso contra el clerical no está mal llevarla en ese sentido solamente esa carta puede acabar por completo con la agresividad de una de una juana puede acabar puede acabar también incluso con el combo de forest de amagachillo si tiene que si tiene que ganarte bufando el 1-1 mucho solo te va a pegar de 4 ya es más complicado tiene que ser 4 por 5-20 si tiene que pegar con 5 bichos incluso contra imperial por ejemplo no te protegería de las banderas pero si te protegería de barbados de barbados de barbados un poco claro de barbados es un burs descomunal que tienes que tenerlo en presente que es pegar una burrada a la niña pega el 7 este también pone un escudo no sé este mazo contra mazo que ganar no está tan mal tiene cartas para poner escudos que no todos tienen también el tema de la legendaria 0-1 que te ponga el artefacto que tiene robo de vida mucha gente lo puede menos preciar pero estamos hablando de que en turno 3 tienes un 3-4 con robo de vida y en vestida y eso para cualquier agresividad luego da guardia a todos los demás sí pero yo creo que el mayor impacto que tiene ese bicho es al comienzo al 3 lo bueno es que aparte de que te cura son 3 artefactos porque ella el que saca y el que la sea de funeral y eso acelera un montón de mazo sí y vemos aquí a Sakura que va con el odio con el cuerpo con este mazo de imperial sí control total a ver este mazo en verdad no tiene un problema contra el otro porque todo el daño que tiene humilla por completo al mazo de dimensión al que acabamos de ver daño de fuentes pequeñas no te preocupes las fuentes yo las reduzco por impacto que pones una mesa potente la exilia entera porque voy a través de vínculo a ver incluso el mazo puede tener una eficacia contra este por el hecho de que tiene bastantes que jugarlos desde la mano hacen cosas sin ni nada de preludio y con el amuleto en la mesa adquieren en la mesa en la investida así que podrían responder a una mesa protegida del Waze entonces tienen una eficacia buena para poder limpiar eso siempre y cuando no tengas a Waze y después el Tigre si haces eso es imposible pasar por ahí pero esto es así como Waze sobrevive a un turno ya entonces ya sí que directamente porque ponen millones de guardias tiene un montón de guardias el mazo es que se centra en ello se centra en tener guardias todo el mazo exceptuando a Mónica que la quieres para cuando tengas el vínculo cuando ella muera la la pomposa está para tener una presencia potente en turnos early y después en late puedes darle otra cosa a otro pero mayormente es eso es de apretar el culo conseguir vínculo y cuando tengas vínculo 20 ganas la partida y aquí está Crystal mira Sakura también lleva el hechizo ese pero lleva una copia no dos quitando el Orchis o sea es que la muleta esa es muy buena lleva dos pollos porque ha quitado un pájaro para matar a ver quitar un pájaro no duele porque al fin y al cabo los pollos estos encontrar uno está bien encontrar dos ya no sí el pollo si no ha encontrado además el Skullfane tampoco el combo ese a ver el Skullfane con el pollo es el combo perfecto pero tirar el pollo sin Skullfane tampoco está mal porque es la forma más rápida de cargar el fragmento sin duda es la más rápida de todas porque es por uno tienes un fragmento que cada dos turnos lo tienes siempre y eso pues a turno 4 ya tienes sí o sí cargada el fragmento con que tengas otro más por ahí sí 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 buenísimo buenísimo muy rápido lo que sea ver los lobos si los vemos en juego porque es un amuleto que pocas veces se ve jugar pero funciona funciona bastante bien esa mierda el Skullfane es que es una carta demasiado estúpida porque incluso te permite jugar cómodamente los lobos porque es de jugar en los lobos con otro amuleto se van a romper al mismo tiempo y si tienes el Skullfane rompes primero los lobos después rompes el otro ellos han evolucionado es una exageración lo que puedes hacer con esa con esa maldita carta que además es que es perfecto para hacer mil cosas si no fuera tan de meterse un lápiz por la nariz el ilimitado solo Skullfane ya ganaría ya ganaría automáticamente todo en ilimitado porque hay un combo para el 2-6 hacer el serafín ilimitado ya es el zoom del high-roll supremo si básicamente es horrible a ver que trae aquí este señor lleva dos migueles si y ha quitado que ha quitado una freya tiene dos freyas tiene una freya sí freya igual que el otro no sería menos por meter un miguel más no pesa demasiado si no te toca otra es que el otro es robot tres migueles teniendo dos eso es que ya es gustos realmente no cambia de la lista tampoco está cambiando una neutral por otra al final y aquí viene con el famoso magachillo que esto lo habrán baneado por desconocimiento porque no es lo frecuente tenía bastante tenía bastante forma de evitar de mitigar los daños del combo a ver siempre te da miedo de que te te lo high-rollen al side y te roben a ver también también tiene una cosa muy potente este mazo que es el hecho de que ahora existe Lily y Lily es una cosa que siempre hay que tener presente Lily tiene la capacidad de meter un problema que no puedes no puedes limitar no es como estar hablando del mazo de runico de ritos de tierra de que tienes que cumplir una condición esto es de hola soy Lily y te la puedes devolver a la mano y tienes esa mecánica activada y imagínate eso contra imperial contra clerical por ejemplo clerical de pues el daño el daño se reduce jaja es de ostras pues yo dependo de hacer OTK entonces es muy salvaje y ya si te si va a contrapazos y mierdas de esas pues el solo hecho de que exista Lily es es algo a tener muy muy en cuenta Magachillo si es es con lo que ganas pero Lily es lo que impide que pierdas creo yo si para tornear para tornear no está mal la Lily si si obviamente obviamente esto en el ladder implica de que vas a perder el 70% de las partidas pero pero en torneo que tú sabes que te enfrentas te me haces tan muy bien te me haces tan muy bien al fin y al cabo en torneo tú sabes que tiene el otro que copias tiene el otro tú a lo mejor vas ahí al ladder y un tío tiene una copia de transformar en clerical y es de ¿cómo? si la llevo si el ladder te come todos los los random si ya me dice y este tío ¿por qué sale a papá muto ahora? y esto ¿qué pasa aquí? y cosas así qué bonito ¿cuántas veces nos habremos enfrentado a esa situación? vamos a ver pues están enseñando aquí el mazo del bagachillo sí voy al baño a hacer todo lo que quisiera de hecho te van a ir a buscarme bebidas ¿has ido al baño a buscar bebidas? no que podría ahora ir a buscar bebidas madre mía ni peor ahí al baño busca bebidas comprensión lectora bueno comprensión escuchadora ajá ajá bueno vamos a ver qué tal va esto lo que sí ya que no viste los mazos como los fueron mostrándose ahí yo creo que el tema de haberle baneado a Sakura el mazo de forestal sería más que nada porque tiene a Lily o por el desconocimiento del mazo no por otra cosa ¿tú opinas que Lily es un problema tan grande para los mazos que están ahora mismo en el formato o los que lleva su rival? no es cuento Artifact no le molesta tanto o sea Artifact te gana porque no lo pueden matar que por otra cosa porque tiene que si el guard con escudo tiene dos cartas que te dan full guard a la mesa que son la coste 3 y también la retrafía y poco más la verdad realmente te dejo en los en la Alice y en en el 4-3 ese barco me suena ese barco con el que estás posando a Sakura me suena de haber estado yo y salieron Piratas del Caribe salió no estoy jodiendo estaba diciendo que esta foto se la sacó en la filmación a ver tiene que ser de ahí imagino a ver en el puerto de Vigo hay barcos de estos antiguos de vela dice que se puso esa foto se puso esa foto para que le baneen el loot no funciona no lo ha conseguido no lo ha conseguido no no estaría funcionando no no tu técnica de próxima vez me voy a sacar una foto de una iglesia para que me vayan de heaven hombre mejor que para lo que tendrías que hacer para que te vayan a la nigrobante en un cementerio simplemente si para Forrest que me tengo que ir al bosque para Sword que me tengo que ir con el rey una fotito con el rey ahí pero si vosotros no tenéis bueno tengo que ir para esa mano tienes que cambiar ahí algo a ver todo sí y del lado de ¿cómo le vamos a llamar a KZ? ¿cómo le decimos? complicado el nombre Kazo ¿cómo se K 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 para el de rea Kazo no Kazo 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 Al menos tiene al menos tiene un montón de fragmentos aquí disponibles a Sakura y un pajarito en el turno que viene puede tirar el amuleto de robo por si le toca a un skulfane y así romper el pájaro con ese skulfane no está mal yo creo que irá con lobos yo creo que irá a lobos luego templo doble Garuda igualmente yo creo que es lo mejor, sacar el guardia rápido depende también de lo que le juegue ahora mismo el de trabajar casi me imagino no puede jugar el 1-3 ahora porque no se puede acomodar la resonancia una vez la tiene que acomodar en número par o sea ninguna para que la deus en turno 5 se active o la tiene que hacer dos veces en este caso las cartas que le acomodan la resonancia acá es el 1-3, casi no porque te la quita y te la pone claro, no cambia la resonancia y después está el artefacto de 1 básicamente es forzado a jugar el artefacto a jugar el artefacto al siguiente turno o robar otra carta que te cambie la resonancia que puede ser otro de estos o la coste 3, la que te roba el hechizo 1 oh dios la 3-3 esta que duro esta es la mejor curva es la mejor curva si, y es el bicho más potente que le puede poner ahora mismo un mazo de clerical le partes por la mitad con él porque no hay ninguna forma de poder limpiarla a no ser que tiras un astolfo muy molesto aparte es un poco dura de jugar porque te mete primero los mejores artefactos al deck y encima te roba el hechizo en caso que no lo tuviera en este caso ya lo tiene pero jugar múltiples igual es bueno porque te pone el hechizo de 0 que el biofab es de los mejores hechizos de artefacto que hay acá simplemente se espera y el turno que viene es probable no sé si quiere hacer casim o si hace el hechizo de 0 y hace el artefacto de 3 porque ese lo pones en el pool simplemente de destruidos acá se pongo doble garuda ¿no? sí, doble garuda al menos ya que no vas a hacer algo distinto pues intenta avanzar en el fragmento y robas si te consigues a la crystal rápido o te consigues a la a la 1 o 2 que te cura y robas pues puede ser una mejora y también es una forma de conseguir al Skullfane pero desactivadores pero acá sí, acá pica el de 1 porque va a jugar la otra entonces sí tiene que acomodar la residencia ah, claro madre mía cómo tiene un mazo ya Dios, qué mesa qué mesa más locura y encima te protege de los perros ahí la marioneta Dios está medio Skullfane doble Skullfane un poquito tarde tarde sí a ver puede activar ahora mismo ya la Azurite sí es que lo va a reventar al 6 está over está mal está muy over no, es que es muy muy complicado a ver Kate tiene que tirar Azurite ¿no? Azurite Evo sí puedo hacer Azurite y Zafire y con eso limpia 2 no, limpia 3 con la Zafire lo bueno que tiene la Zafire es que roba cartas sí y va a robar un montón con ella es lo que tiene que hacer creo se va a robar 2 porque supongo que evolucionará la la sí que con la Zafire le dé el asalto a la 1 no, no, claro sí, es verdad sí, claro estaba pensando en evolucionar no, le das el asalto y así pegadas con 3 bichos también puedes jugar al Wingy si tienes planteado jugar el pollo este mismo turno no creo que lo quiero jugar realmente yo creo que la Zafire es mejor opción pero yo creo que la Zafire es más que nada para robar las 2 cartas sí te encuentras y más o menos paleas situaciones aplicadas pues no va a ir a eso a ver y le evolucionas ok vale va a ir al full trade porque podías hacer lo mismo no full cara what the fuck va cara bueno, claro han crecido han crecido bastante y él sabe que tiene que jugar Deuses ahora si juega Deuses tiene que tradear todo ¿no? sí tiene que tradear todo tradea justo todo pero tiene que tradear todo entonces nada le entra cara está bien está bien hecho está bien no me disgusta no me gusta el plan sigue siendo un plan desesperado porque no está tan bueno realmente que se haya robado el perro que se haya robado el perro es una putada realmente porque es uno de tus mejores bichos en el deck y acá tenés que resetear manos y así entonces no hay otro plan oye pues no le ha quedado mal la cosa ahora mismo no, no, no a ver este reset a ver el reset puta madre el reset es bueno es bastante bueno ok acá T-Pose ratona EvoFace eh, sí sí, sí, sí y luego pero una una que vaya cara y la otra tradea la otra tradea esas 6-3 sí, eso pega demasiado a ver, hay huevos hay huevos eh, no no, no anda cara anda cara anda cara 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 no la sculfin acá no me gusta a mí tampoco es que no veo no veo que quiera hacer con eso ah, vale va a tradear todo dejándole uno a uno en mesa tampoco me gusta bueno, aquí puedes jugar otra zafire otra zafire a mí me gustaba la EvoFace son 8 de daño lo dejas a 6 y eso con zafire algo podés matarlo el turno que viene poco poco a ver complicado que pase, ¿no? pero el doble pájaro ¿qué utilidades le veis aquí? el sculfin cargalo quiere cargar el sculfin a ver, también es verdad que no quiere dejar mesa él sabe que si no le deja mesa le complica bastante si no tiene perros sobre todo pasa que va a tener perros no es seguro no es seguro acá tiene a carnelia a Evo siempre ves lo que robás puede robar o el 2-1 el perro o el 4-3 4-3 y perro es el mejor robo acá pega con el 4-3 cara le hace perro y ve lo que roba ¿cuánto daño, macho? ¿hace el perro a esto? no tenés que hacer el perro al 4-3 te puede dar hasta otro porque tiene 4 en el mazo por eso matarle o no le puede matar ha conseguido un casim ha conseguido un casim cuidado y tiene una alicia también en la mano para el turno que viene quiere jugar poco entonces ¿no? eso es lo que entiendo de jugar poco y simplemente pegar caro con esto el tema es que le falta un PP a Sakura para poder responder esta mesa el reset es una mierda eso es bueno la azurita está pintada muy bien a ver que se roba con ella otro Skullfane en serio a ver no está del todo mal pero joder hay otras opciones hijo mío aquí a ver yo creo que aquí sería primero la Saffire antes que gastar esto para bueno la salidía en el tic creo que quiere ver dónde va bueno acá que va a meter ratona para sí para la activación después de el uno que viene tenerlo sí para el Skullfane el otro que viene sí pero aquí sería Saffire e Evo para limpiar esos dos que hay los 4-13 sí yo he limpiado un 4-3 antes de hacer Skullfane yo también es que yo hubiera limpiado los 4-13 antes a ver ahora juegas a la Saffire y limpias los 4-13 ¿eh? no no tiene ganas de hacerlo ok vale hay mucho daño en la mesa del rival no sé tú con eso se activa el Skullfane ya sí se lo jugaba para dos años más bueno hay hay copium acá hay copium tienes que conseguir cuatro puntos de daño el tema es que no puede realmente no puede con esta mano no puede lo bueno es que le puede responder con doble era bastante probable a ver bueno acá puede robarse puede uy uy y eso no está activo así que no le puede hacer ego no ah pero la la Puppet ya está la cargada imagino ¿no? la Puppet está cargada si está cargada lo mata no creo ¿eh? bueno se han muerto bastantes cosas ah el Kasim el Kasim tío el Kasim ah claro el Kasim se activa el Kasim tenía otro punto de daño extra nada pero ha sido muy dura la partida para Sakura aún así yo hubiera yo hubiera limpiado de otra forma la mesa pero para lo que podía hacer lo ha hecho bastante no me parece mal la línea que toma porque haber ido phase primero te ponías a morir sobre todo por ese reset de doble storm y y y que tampoco tenía follow de daño porque si tenía follow de daño podría decir bueno podría haber tomado esa línea pero no si hubiera tenido más rápido a ese es porque fíjate tú muchos de los activadores los tuvo que gastar para encontrar a los Skullfane si hubiera tenido un turno antes en los Skullfane esto hubiera cambiado drásticamente la partida sí también vale va primero eso es bueno y se queda con un perro oh dios no una carta muerta 7 turnos al menos tiene la Emerald en turno 1 eso no está mal pero joder cambia todo vale Emerald y esto va a ser Emerald perro cosas en el perro esperar sí si no me toca otra cosa fue la payasa pero tiene mala mano el K no y lleno segundo que encima puede evolucionar antes al al pirata acá hay huevos de jugar la luna no es mejor de hecho hacer turno 2 Tidal por ejemplo sí y al turno 3 meter esta con doble robo o no hacerlo directamente y guardártelo para el turno a ver ¿a qué quieres el burst al fin y al cabo? ¿quieres el burst contra esta mano? esta no es inexistente si no o sea porque qué va a hacer al 2 tira al que no querés al 3 nada porque no hay nada más no y que no tiene follow o sea te va a quedar un PP el restante si o sí si la juegas ahora porque el turno que viene le tiras las botas encima a ella roba una carta y a no ser que sea la carta de coste 1 descartas una que a ver que quieres descartarte de esa mano para robar dos porque lo que quieres robarte es lo que tienes ahí pues la juegas por jugar algo te iba a decir la sakura ya deberías saber que tenía la oh mira el templo aquí juegas el perro juegas el perro sí o sí el templo puedes jugar el turno que viene y si te toca el Skullfane has triunfado el Skullfane o incluso el ahí está el sending the troops le ha tocado el hechizo de coste 1 que decía pero igual es lo que decís que descarta de acá supongo que es barbaros de una es barbaros porque tidal es muy importante en este match porque a veces te deja sobre todo siendo primero ¿no? te deja mesas de Juana que la barbaros no va a tocar nunca cara entonces vas a hacer tidal-tidal bandera-bandera-bandera-bandera y te da igual la Juana te da igual todo ¿por qué no descartar esa hora? has perdido velocidad oh mira Skullfane Skullfane toma esto a tiempo probablemente sí además es que antes no lo podía haber jugado ese templo no sé si me gusta hubiera jugado la payasa yo hubiera robado primero exacto yo primero hubiera robado eso sabiendo que tienes el templo en la mano no hay problema sí y es mejor acá jugar por ejemplo si robaba pájaro o algo así ¿sabes? sí era mucho mejor se tira el pájaro que se tira el templo que ahora no hace nada por ejemplo ahora KTZN lo mejor para hacer es jugar a la Sakura esa a la Sakura no a la Sakura a la Sakura está enfrentando a él a la Sakura no creo que la descarte va a descartarla va a descartarla ella la que juega el Amos mira otro templo aquí tiene que centrarse en el Skullfane de que ¿qué haces? ¿juegas al Astolfo? más que no te cuadra si vos jugabas Ratona el turno anterior podías haber hecho este turno Astolfo Skullfane y Templo por ejemplo y tenías a la Ratona activa para el turno que viene para tirar el último Skullfane pero ahora no podés a ver estás jugando esto intentando encontrarse a la Orchis y se ha encontrado otra Juana eso es muy malo bueno esto es luego Raton Lobo Raton sí Lobo Raton avanzas mucho en los fragmentos al fin y al cabo que es lo que quieres Lobo Raton creo que ya tiene activo los fragmentos no tiro Lobo tiro Emerald y ya ¿no? se va a 4 Lobo Emerald tiene el quinto porque va a ser Astolfo este turno sí se la ha guardado a propósito para esto ahora tiene Astolfo y doble Skullfane con algo a este turno y ya está mira con el Ambush me sorprende oh mira el Amuleto el Amuleto Orkid Orkid no sirve de nada este turno no porque quieres activaciones pero sí sirve sí sirve para poder hacer lo que hablamos del Skullfane ¿te acuerdas? vale quiere dejar vivo al Lobo ya tiene que matar al 5-1 y pegar al que tenía ambos bueno al que tenía ambos y mira aquí en la avenida no está mal estaría bueno bueno Diamond también tener Diamond está bien vale y el Skullfane ya está cargando Skullfane se ha cargado tiene un turno 7 brutal si llega él o sea podría dedicar ahora mismo a jugar a Orchid la jugada es en formato de curación y puedes hacer Skullfane Juana Crystal Seraphine todo el tirón y haces una burrada ahora lo que tiene que hacer acá el KT es jugar este llegar a los Loot en turno 6 jugar Barbaros no sé si las dos mira es posible que las dos si no lo hace pierde y ¿cómo se llama? y al turno al turno 7 tirar doble 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 T a la activa y bandera bandera eh espera espera doble Orchid de curación es lo mejor que puede hacer ahora mismo ¿por qué pondrías la de robo? ¿por qué? ah ¿quieren limpiar la mesa este turno sí o sí? ¿por qué pondrías la de robo y no la de curaciones? si va a jugar el bajo a la Skullfane está bastante está bastante bien a ver está muy bien al 6 al 6 no se muere él sabe que al 6 exactamente a ver esta mesa es muy salvaje también porque ya tienes los fragmentos aquí y Evo Face Evo Face que eso te pega una barbaridad eh lo bueno de tener doble guardián es que no tienes problema con barbatos sí suerte limpiando esto exactamente que si en de tú no te mato ya y a la vuelta tiene Juana eeeh Diamond y Sapphire sí y ya con eso es mega letal vale nada esto lo único que puede esperar ahora mismo es limpiar los dos guardianes ¿no? bueno no puede limpiar toda la mesa no si es que lo mata si es que lo recontra mata ahora Sakura es que lo hace mierda o sea tiene Juana tiene la Zafira y tiene la Diamond que la Zafira va a agarrar Storm o sea le pega cuánto le pega son son 4 5 más 4 espero que lo haga bien no no es que no le puede dar asalto a la no sí puede sí que puede llega simplemente a hacer el orden bien claro ahora juegas ahí Juana juegas a la Diamond y la Serafín evolucionas la Serafín a la Diamond y después pegas la Diamond Zafira Evo primero Evo que si no si evolucionan de forma tal no consigue ahí está ya está bueno 1-1 no está no mal no mal te digo cuánto daño tiene no no le hace falta ni la Diamond le han sobrado 7 le han sobrado 7 de daño le han sobrado 6 eso 6 ahí le queda el Mirror de Lut sí a ver quién es más piratilla era Mirror de Lut o tenía el control no tiene Lut es verdad que decía lo del barco sí sí la de la foto va segundo a Sakura bueno tiene Metatron tienes al Metatron y tienes al pirata al mismo tiempo sí 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 a ver al menos tiene el pirata ya Metatron tanquea mucho daño sí tiene Rogers puede jugar se puede jugar tiene una mano buena y va a robar dos cartas así que otra vez otra vez Sakura tiene que presumir que el otro tiene la Dipsy es posible que la juegue porque más que nada porque lo puede proteger con Metatron hola tiene dos piratas tío doble eso es bueno porque siempre puede tener un 2-1 que produce un tesoro sí 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 hola Mika mira se robó de Mika la jodido va primero que roba una carta menos y encima es Miguel eso duele mucho aunque cuidado porque Miguel tiene 3 de ataque es la cosa más fuerte de ataque que tiene el mazo le va a servir para matar la Metatron no creo que le importe tanto no si no le importa no me gusta que está teniendo poco robo pero también está teniendo Kate y aquí está casi obligado Kate a jugar ahí a Miguel ¿no? sí es Miguel acá sí porque no va a jugar es que me curva mejor hacer Mika este turno y el próximo turno hacer otras cosas no sé bueno es que puede ser que quiera para matar lo que le pueda poner ahora y asegurárselo pero es que con la daga y la Metatron podría matar cualquier cosa no hay nada de 3 de vida o sea la opulente pero da igual o la dipsia quiere un megaturno en el robo el turno que viene quiere robar mucho sí está haciendo la mesa que está haciendo por eso pues doble Metatron y a pastar y no tradeas ni nada eso es el trabajo va a robar dos cartas igualmente sí va a robárselo dos bueno más bueno sí esto no me gusta nada ahora sí ya se puede recuperar esa carta no sirve puede tirar botas a ver que se roba y si no sale nada mejor Miguel pues Miguel y es un tradeo completo sirve sí tiene que ser Miguel sí Miguel y pierde la 1-1 en el proceso más que nada porque el próximo turno va a ser el hechizo para buscarse al Rogers igualmente bueno acá haces dos tú Rogers y y ya está y dos tesoros tranquila mira un robo eso está bueno eso está muy bueno aunque no sé qué descarta a ver puede jugar el otro Miguel el Miguel de atajo y un tesoro el Miguel de atajo una patilla no sé si juega el bueno el Rogers de atajo el Rogers de atajo eso Miguel de atajo el buen Miguel de atajo yo estaba sorprendido no sé qué me he perdido el Miguel de atajo tío es increíble a ver aquí puedes jugar las botas por tirarlas al aire y tiras al Rogers aquí tienes que jugar doble tesoro siempre pero qué hace con el PP restante no lo sé el Rogers o el hechizo quizás robar aquí curas al Rogers sí porque es gratis y la bota al Rogers así va descartas a una lira a ver si sale algo mejor oh otro Roger eso no está mal pues aquí me jugaría uno tu rival no se espera que tengas los tres no 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 tienes que no juega a loot pierde dos daños con eso hay ese top de Carl Rogers jaja qué buenísimo bueno se pone a full de vida ahora K3Z el problema ahora mismo para Sakura es que K3Z tiene dos barbados y eso es algo bastante peligroso pues esto huele a Tidal no me gusta tampoco a mí tampoco pero qué vamos a hacer por limpiar eso simplemente tengo que hacerlo eso o Roger Roger cuesta muy barato y te da un cáliz a ver si voy a poner el escudo que no está mal a ver una limpiar el 2-2 es necesario ¿no? no creo no hace falta ahora mismo creo que no y aquí tira dos botas con esta mano no se puede jugar y lo veo y no se puede jugar para bajarle otra a Osuna si tiene otro tesoro ahí y otro Rally no está mal pero me preocupan las barbados que tiene K3Z y le está midiendo un muy buen orden le está midiendo un demasiado buen orden a Sakura no tiene ninguna tío no sé cómo va el tesoro K3Z no lo que dice la menta de que Rogers debería recuperar un PP yo creo que está muy bien que recupere dos para el tipo de costes que tiene este mazo no puedes permitiértete que recupere solo uno sería cortaría demasiado todo creo yo está bien que haga lo que hace yo creo que está bien echa la carta para una carta que sale medio bien equilibrada vaya y aquí a ver qué haces aquí juegas al dorado 3-3 al dorado de coste 3 o no 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 lo va a jugar porque si no lo hubiera va a jugar una barbaro que no sí lo va a jugar lo va a jugar y porque no lo ha jugado antes y porque no le pone ahora mismo Sakura sabe que tiene dos barbados en esa mano de tres cartas sí eso es malo bueno ese bicho yo que sé roba cartas que no lo pingüino llega a ser un orden muy malo hijo mío qué tarde aún lo puede jugar pero tiene que jugar esto tiene que hacer esto un poquito voy a ganar un 50 de 50 y aquí tiene que hacer Calis Calis botas debería haber empezado con las botas da igual porque tiene tiene que enterrar los dos tesoros siempre antes no va a ser botas directamente ah no porque puede ser todo claro no había pensado en el PP extra claro no le ha quedado mal del todo pero la cantidad de recursos que tiene ahora el problema es la consecución es que se me ha sido bestia a la triple barbados no va a tirar barbaros qué la va a tirar por cuatro se me ha tirado una por siete está perdido daño porque patatas a ver quiere un burst quiere burst al fin y al cabo ah que va a matar esta y ah si esta está over no hay forma pues adiós ah esto le va a destruir ahora mismo ah que pena tío a ver este turno no le gana pero hay alguna forma en la que se cura si sería robándose una barbados por eso tiene las botas ahí en la mano si se roba una barbados gana no tiene no tiene los loot no imagino que no si se come esas botas creo que si te voy a cobrar a full también te voy a cobrar a 19 y lo máximo que puede pegar es 17 da igual mira que pasa mira quien viene ahí y viene Tony en serio en serio Tony a ver Tony es barbaro si o si si así que bueno no es barbaro si o si hay muchos comandantes hay 7 comandantes en el mazo bueno esto sirve igual si esto sirve a cuestiones de no morirnos del asco el tema es que con triple bandera son 9 11 y 7 no es letal todavía que ha curado esto tío el tema es como mata todo esto llegan a crecer juegan 2 el curarse a full puede pero el tema es que activa los 3 efectos ¿no? tiene que dejarlo activa los 3 efectos activa los 3 efectos bueno si tira los 3 pero es que va a tirar los 3 si no no limpia con el el buff a ver puede evolucionar a Miguel si quiere también o sea si es verdad pero la evolución es que te viene bien tenerla para para el otro tipo que tiene mira quien ha venido ahora que cabrona no puede haber venido antes bueno mira mejor que venga que no la verdad aquí a limpiar y a contraer a todo sin más ¿no? sí ha hecho esto para quedarse con una murcia 7 y 11 son 18 ¿no? tiene 3 banderas en mano tío es una burrada pero puede meter la barbaros que falta no ¿verdad? sí sí que puede ah sí puede tirar todas las banderas sí puede tirar 4 para ti ah Sakura tío ha estado cerquísima ah si aquí hubiera podido ponerse la que le ponía el escudo hubiera salvado pero lo malo de Tony que tiene 7 cartas posibles que te roben no es barbado siempre nada pero de otra forma no puede ganar ah sí hubiera perdido igual lo que se hubiera robado ¿eh? a ver en este tipo de enfrentamiento este tipo de enfrentamientos importa mucho quien vaya primero porque al fin y al cabo sí el llegar al turno de evolución antes está muy bien robar más al principio está muy bien pero lo importante es quien llega antes al turno 7 y cosas así porque es cuando tienes el burro sí al fin y al cabo estamos hablando de un mazo con aumento el aumento tiene ese limitante que es la velocidad a la cual llegas a cierto turno lo vimos con negromante lo vemos aquí con este mazo de imperial el otro tenía 20 de daño en la mano paga ya está en fin nada una pena también qué mala suerte no tocarle ni una sola barbados y al rival le tocaron cuatro tres barbados no puede tocarle cuatro sí y todo esto para no dejarle jugar su magachillo qué cabrones pero aún así se ha defendido muy bien para lo que tenía adelante o sea iba todo en contra en el mirror ese que tu rival vaya primero y que tenga todos los recursos además es que no tenía el maldito Rogers y le tocó en el turno 5 de top deck eso ha sido muy determinante ese top deck muy determinante si no hubiese tenido el roger la partida hubiera sido muy diferente es que no hubiera tenido el daño sin ese roger no hubiera tenido el daño y no le han tocado cosas inútiles a lo largo de la partida es lo que tiene si la vida no estuviera limitada a 20 puntos esto no pasaría ya sabéis tenéis que empezar a poner el Happy Pig en Imperial para avisar estos no lo hagáis por vuestra salud mental no metáis a Happy Pig está hablando ya que Happy Pig en Imperial Happy Pig en Imperial lo único que proporciona es vínculo ya está de la mecánica el mazo lo único que proporciona es vínculo porque nunca te vas a curar más de lo que te aumenta pero bueno es que esto es lo que tiene el mazo de Imperial en un Mirror uno tiene que ganar así que ahí hay 50-50% de victorias pero tiene un factor limitante el mazo este vemos de que o te cuesta gestionar la mano porque tienes demasiadas pero como te baja la cantidad de cartas en mano de 4 lo pasas fatal y mira que pelazo tiene la miel el cabrón me recuerdo cuando tenía un pelazo aquí vino el señor hola ritos de tierra hay que estar con los putísimos muertos que tal que partida de mierda no sé cuál fue el peor a ver la crua del primero del Artifact fue dura sí porque ya sabés lo que puede hacer el Artifact que te hagan el 1-3 en la en la lazuli en otra lazuli todavía para poder manejarte la resonancia con el coste 1 también eso es muy duro y después con el loot segundo by the way como siempre 4 miros de loot segundo 3 Dios mío y porque aún no lo has visto creo que no lo has visto pero pero el rival yendo primero en turno 5 se topbequeó al Roger y después tenía las 3 barbados y tú ninguna y eso me estaba doliendo verlo porque no tenía robo primero me importaba al final me estaba que lo del Rogers me ha importado menos o sea yo he contado desde el momento con Rogers por eso no he tirado por eso no he tirado loot los dos daños de loot en el turno en el turno de mi Rogers porque contaba que se los fuera a curar y también que igualmente si lo activas en ese turno el turno siguiente no le vas a poder pero que ahora si quedaba un poco igual o sea lo percabas en el turno que lo jugaste al Rogers o al siguiente al final quería generar más loot y uno más de rally después en la partida contra el Artifact ¿no había huevos de tirar ratón al turno 5 o Faze? ¿se pensó esa línea? ¿se pensó y dijiste me cago muriendo? ¿no? más o menos y si no podías ir tan loco encima no tenía follow porque si tuvieras follow ponle que podés jugártela porque total la mano era lo que era y no estuvo mal haber jugado para los Skullfing llegó al punto teniendo doble también a ver yo sé que esto esto lo he gestionado bien y creo que he jugado que he jugado lo mejor que podía realmente yo no veo líneas diferentes incluso en la que yo había discutido que al principio con el Crystal igualmente te queda bien por la consecución de turno después teniendo el el ¿cómo se llama? el Astolfo con Skullfing para proquearlo lo antes posible no estaba tan mal o sea no sé te queda bien al final se te queda bien no sé a ver la única fueron dos curvas muy buenas en verdad de tus de tus partidas la única mira hay que ser muy piqui para decirte que hay alguna cosa en la que discutamos de de que podría ser mejorable sería el tema de haber jugado el haber primero abierto el lobo antes de robar cartas esa es la única cosa que diría en contra de de que a lo mejor el orden no hubiera sido lo apropiado todo lo demás es que yo creo que no tenías mejores jugadas para los recursos que tenía disponibles eso el hecho de primero activar el lobo y después ya a ver si robo pues es la única cosa que diría yo eso lo dice porque me da un poco igual lo que fuese a salir creo que la jugada iba a ser la misma para mí no porque el templo realmente no hace nada y si te quedas algo como el pájaro te quedaba mucho más fácil hacer el esculpen solo por eso tipo si no robabas si se perseguía como siempre jugabas de templo y después rompías el lobo es que tenías la esmeralda la esmeralda que se iba a romper se iba a romper la esmeralda si no fuera porque tenías la esmeralda a punto de romperse entonces sí esa es la jugada pero te ibas a robar dos cartas con esa entonces había la pequeña posibilidad de que te robabas un pájaro en el proceso pero ya digo eso es la única la única cosa solo un pájaro porque si fuera si te robabas otra si lo único lo único otra esmeral ratona creo que no la jugabas nunca entonces semeral quizás semeral si te robaba esmeral podría ser pero era más que nada por eso pero ya ves es algo que tampoco importó porque el esculpen lo tenías bien curvado igualmente ah mira este no va con pazufu yo esperaba que fuera con pazufu no va venganza la única ronda que perdí en el suizo fue contra pazufu no es que yo he visto gente empujando con pazufu y a mí por ejemplo no le salió bien contra mí pero sé que hay gente que lo intenta alguien le hirolea alguien se le come el hirole eso estadísticamente está ahí un poco triste de varias cosas no ha funcionado mi múltiple beta que me van en me van en loot comenté comenté la jugada no funcionó el barco ese es el del río de viejo no es en portmouth el hms warrior ah vale en inglaterra es que a ver somos celtas hacia el cabo tenemos barcos de hace 500 años aparcados ahí en el garaje era una curiosidad pero sí al final fueron por tu magachillo ¿tú crees que lo hicieron por el tema de que magachillo es algo que no conozcan por tu lili o por el hecho de que tiene una presión una presión demasiado con su line magachillo me depende más de mí que de ellos de todas formas me parece trolear no banear crystal igual pero si juegas así a artifact pues baneas baneas crystal es que es eso juega artifact pero banea magachillo que es un matchup favorable no entiendo si yo te dije para mí él te baneaba crystal 100% yo es que creo que hay que buscar excusas para no banear crystal hoy en día la gente no le tiene respeto así que sí 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 a ver es el más estable y el más estudiado hasta de todos yo estaba tranquilísimo en mi loot crystal la verdad y no una cosa que he estado diciendo yo el tema de que no ves que a lo mejor el mazo de tesoros de imperial tiene como algo que le falla de que tiene un burro bestial o o se queda como flojo le falta algo es como una sensación claro es muy dependiente de conseguir tu palo de ganar si no consigues tu palo de ganar en el turno de jugar tu palo de ganar vas cojo toda la partida ahí está eso es lo que estaba diciendo yo también el tema de la gestión de mano de que hay veces que tienes la mano que te cuesta que se te caen los tesoros sin poder jugarlos o cosas así y otro momento que como te bajen la mano de cuatro cartas vas a sufrir el resto de la partida porque no tienes una renovación de mano tan salvaje tienes que tener a la piratilla esta que jugando un tesoro robas otro y solo sustitución de mano no es robar mucho de golpe a no ser que tengas a las gemelas y las juegues pero es esa peculiaridad que tiene el mazo que a mi no me termina de convencer al 100% es brutal porque es uno de los tres mejores mazos creo yo que hay ahora mismo pero es como si le fallara esa pequeña cosilla es una mierda me cago en su puta madre el mirror es estúpido es que no se puede jugar el mirror no se puede jugar me han dado ganas de tirar su render cuando he visto que iba a segundo honestamente es como basta ya bueno también la pega el tema de va segundo es metatron pero sabes de que no es conveniente jugarla tienes que jugar al otro y entonces metatron pierde la importancia metatron no es para rampear en este deck es para que no no comer daño es para tanquear en early para romper escudos y para descartarla en caso de que quieras descartar algo es como como en ghost al final si tienes que jugar si tienes que hacer metatron evo estás bastante jodido por norma general si porque significa que no tienes nada mejor que eso que todo el mazo tiene la mecánica y esa precisamente no tiene la mecánica así que algo ha salido mal porque hay muchos receptores de evoluciones tienes al invisible que al evolucionar robas cartas tienes al pingüino que al evolucionar te da un tesoro tienes al otro al que te pone el golgante que al evolucionar transforma lo que pone por bichos que chocan tienes a Roger que también al evolucionar hace cosas muy importantes o sea más de la mitad del mazo el receptor de evoluciones y vosotros como veis este otro porque estamos viendo que hay tres dimensionales disponibles está el de evoluciones está el de el de artefactos y y está este que es el de máquinas cuál cuál como veis este de máquinas comparado con los otros dos a la hora de la performance bastante agro que haga muchas máquinas te puede pasar por encima muy fácil muy muy fácil el de artefactos necesitas muchas skills de de pilotaje y el de el de evoluciones hay hay rolea o vete a la mierda ¿hace final 6 o no vengas? no tienes que tener ahí un nivel de evoluciones de que en el turno 4 ya tengas tres mínima tienes que tener tercera activación de evoluciones en el turno 4 o algo así y aparte tener el robo adecuado y eso se nota porque sin tres evoluciones ese mazo no hace nada las alicias no funcionan no tienes casi nada de activación estás muy lejos para los shin todo entonces es un mazo ultra dependiente de tener las cosas bien en el orden adecuado si tienes a la a la que te pone las marionetas y el tío que come entonces has triunfado si no disfruta el viaje bueno a ver a ver si ahora la miel te venga y tenemos a alguien a contender de habla hispana y aunque a Sakura el convertir dólares a euros salimos perdiendo pero este señor si le convierte este señor se compra ya media argentina madre mía como le caigan 1100 dólares ahí a la miel uff que me se lo va a pasar te recuerdo que tiene una pérdida de latinoamérica bueno ahora dicen que van a cambiar y oh oh que haces de aquí buen decácedor esta es la la partida de piquearon random madre mía sí sí antimetra piquearon con ruleta antimetra bueno antimetra es ganarle al meta esto es piquearlo que se te cante el culo que no es lo mismo off meta o sea yo soy antimetra y que piqueas no le doy automático a creer a ver fueron a random.org y pulsaron en aceptar random.org aceptar términos y condiciones de cookies y le salió el mazo el odin es muy bueno en chess ahora a mi me parece que chess con odin porque ya no dependes de que el otro te ponga tanto de que el otro te ponga a mesa no no y es que ya lo era antes porque tú si tienes dos reyes cargados vas a ganar sí o sí siempre 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 vas a ganar porque haces un rey ese rey lo evolucionas y se trampas contra el guardián que de verdad te molesta pegas con lo que puedas y con lo que no tiras odin que resetea la mesa y después tiras otro rey y con odin y has ganado la partida siempre pero claro hay que llegar hasta ese punto hay que llegar a un punto en el cual te van a romper vas a ir produciendo los peones y rompiéndolos a un ritmo que te salga bien ahí está el tema aparte de eso odin es muy bueno porque si antes tú podías ignorarle la mesa y entonces no puedes llegar nunca al número de reones y entonces haces odin y te los quitas tú mismo eso es muy bueno y que es excelente contra incluso clerical porque clerical te puede presentar un problema delante y tú dices pues ya no ya no está el problema yo tengo ahora un problema es que yo ya estaba medio retirado este iba a ser mi último torneo y ahora tengo ganas de seguir jugando y me cago en Dios ah bienvenido al club me pasa ya esto como el capítulo de los Simpsons de estás aquí para siempre pegado delante delante de tu puesto de trabajo o sea esperando el año que viene dale no pero has hecho unas performance muy muy chulas este año la verdad hace falta hace falta así gente que entre con fuerza y diga un golpe sobre la mesa está llegando un poquito a poco dinero pero bueno déjenme jubilar jubilarte cuando vieras y las partidas las jugamos bueno ya te dije a Sakura yo cobro como Unity en vez de por instalación yo cobro por consejo así que me tenés que pagar 0,20 euros por consejo que te he dado o sea que de los 300 me tenés que pagar 1547 más o menos anda anda tipo es Paypal anota ahí arroba gransai mínimo no pero lo que yo te dije el más difícil es el primer top así que después cae el solo tenés que subir en la tabla ah por cierto tenés que destronar al hablando hablando un poquito de lo que tenemos ahora aquí delante ya que tenemos aquí a Sakura el hechizo el hechizo de conseguir amuletos ¿qué opinión tienes sobre él? no sirve para nada te hace que te obliga a quitar la orquiz que es demasiado buena para quitarla ¿y qué opinas de la gente que lleva dos orquiz y un hechizo? que eso es vamos a menerar un poco el pozo lo prefiero a la gente que lleva dos orquiz y tres lobos la verdad sí tanto lobo no sirve para nada no ¿verdad? hablando por experiencia por supuesto te tengo que tirar de las orejas porque vi tú la eniap y vi que no estabas baneando baneando cristal llevando porta luego no si hubo una que piensa no iba con ganas de divertirme no iba a ganar yo este torneo y me encontré con uno que era de imperial de control y dije mira no me apetece jugar contra eso no lo hice por banear por lo que era más útil no me apetece jugar contra eso y es lo que baneé si no hubiera baneado clerical porque es banear siempre clerical y ya está no piensas mucho más pero era eso de no me apetece jugar contra esto por eso no baneo esto y ya está y que pase lo que te haya que pasar y a ver este otra otra normal no hay nada espectacular es un artefact señores estoy de vacaciones de Saduverse me voy a la mierda no quiero ver más no vuelva no vuelva cuando después vemos la prolix ahí voy y juega la copa en el Saduverse que hay muchos sobres seguro seguro si 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 tengo una gana de dale que hoy terminamos guacha no te duermas bye bye chao imagínate hablamos 50 horas y siguen deja de mostrarme carnelia pero tío pero porque tienen que no sé tienen que hacer una performance más de cada a ver a mi cobran por sabemos sabemos que cobran por ahora obviamente hay una ronda menos entonces tienen que rellenar cobran por ahora pero que debate que debate pero que debate si no lo hemos dudado en ningún momento nos daban para nada nosotros también cobramos por ahora si un montón cobramos el doble que hay vamos a hacer cobro retroactivo por hora con 20 wow te imaginas te imaginas que por el número de horas estremeadas de Shadovers Jory le reclama a Shadovers aunque sea un céntimo un céntimo por cada 10 minutos si Unity lo ha hecho si Unity lo hace pues porque yo no puedo ahí está por cada persona que me haya visto y la persona que se ha visto en el juego es mi culpa también madre mía que exageración que de ahí a que te pongas como la tía esa de ¿qué pasa? ¿no tenéis 5 dólares para pagarme? ¿seis aquí? ¿os estoy entreteniendo? ¿no tenéis 5 dólares para pagarme? y se quedó así tan ancho y todo el mundo mirándome con cara de ¿qué dice este loco? tío voy a pedir dinero tío en un stream siempre me hagan cosas dame dinero que estoy pobre ni tú comer y ya por eso tío que en parte yo entiendo lo de lo de la gente yo detesto sobre todo en los juegos que dicen yo no tengo nada porque soy pobre no sé qué y es como a ver por ejemplo en el Honkai decís no soy pobre no sé qué no sé cuánto no te puedes comprar el pase de suministro este que le venderás a la bendición ¿no? es como no porque no tengo y digo dale lo que sale una Coca-Cola es como si no te lo compras porque no quieras una cosa una cosa es que no quieras y otra cosa es que no puedo claro es otro tema y otra cosa si no querés está perfecto no llores no llores no llores es como si no querés no lo hagas estás en tu derecha el Jorn porque sí se ha puesto muy de moda ten en cuenta ten en cuenta que hay gente que dice no es que un juego de esos por 40 euros es una locura lo que cuesta me voy a ir de fiesta este fin de semana sí es de ¿what? yo en un juego en un juego gratis nunca voy a gastar y es como ah claro ¿por qué? ¿por qué? es como mira los baneos ahí veo veo que han baneado clerical y en la line que tiene Lamiel vosotros ¿qué pensáis del baneo de ahí a Rulig? es complicado contra Lamiel prefiero no jugar contra Salahina prefiero no jugar pero ignorando eso no sé que bañaría realmente a ver que quitar la Jara no está mal pero es que es complicado porque máquinas te puede hacer te puede atracar también me parece que lo baneo Dirt supongo que es contra el que menos habrá jugado que tiene miedo yo no le tenía miedo a Dirt buena curva la verdad es que que ritos que ritos en verdad bueno esta partida es casi un mirro es como mátense cosas vamos exactamente a ver que se mata cosas más rápido hombre tiene mucha más ventaja el mazo de de ajedrez por desgracia realmente sí porque sus bichos son todos uno a uno mientras que en el en el máquina realmente todo cuesta todos son más bichos más grandes entonces por ejemplo la coste 4 esa se puede tapar 6 peones mientras que el otro pierde solamente una máquina si no llega a tener este jaque le hubiera hecho bastante la miel le hubiera hecho jaque jaque es que casi en la que hace jaque lo que tiene su habilidad secundaria tío cuidado porque la mesa que está poniendo la miel también está está dejando las cosas duras madre mía pues ajedrez está fuertecito porque aún no tiene el rey pero es que fíjate ya que tiene el caballo cargado 6 el caballo y si le mata los peones no lo juega no lo juega con la reina con la reina es que los puede buffar luego bueno puede hacer un turno muy potente luego con el caballo ese por cero reina caballo y pues tiene incluso un pedrolo de esos no los tradea no lo sé si está bien o mal sabe que se lo van a tradear también puede estar amenazando el hechizo de buffo no nos olvidemos el hechizo de buffo a toda la mesa de máquina acá el tema es que es muy bonito los ocho peones no hay rey oh dios para que dices nada nevermind tomado le juego hasta le juego hasta perfecto porque ahora tiene rey y y tal ahora pues evo face esto es evo face si esto pinta muy mal evo face y letal a la vuelta y letal a la vuelta está empedrado hasta para que dices nada para que dices nada está mal jugada si está pedra no lo sé tiene 5 tiene 6 pepe da igual tiene 2 reyes si es que tiene un rey y luego otro y encima tiene y tiene el buffo encima tiene el buffo ahora a él no le preocupa así que acá evo tradea al rey y mete un buffo ¿no? si yo creo que si no esto se va trade no tiene sentido hacer eso es perder daño realmente si no creo que le falte pero pierde daño mira lo que se ha tobequeado ay dios la tiene que cargar este turno realmente ha ido muy rápido el ajedrez es que ha ido muy rápido el ajedrez el ajedrez se tiene que ir a casi full vida que no puede nada pero como matas ese 13-13 y al mismo tiempo te dejas full vida golpe letal golpe letal con el golpe letal los matan pero ya y los pepes pero al menos ya no hace falta yo te soluciono un problema o soluciona otro no hace falta más pepe si ya lo haces ahora y Odin y Odin madre mía Odin por si faltaba daño ¿no? madre mía Odin ay dios mío y aquí pues juegas esto por tener otra maneta en un juego que tenga también guardia sí por no morir de verdad va a morir por no morir de verdad va a morir es que le ha hecho el doble rey y es que ni siquiera tiene una mano para poder follow up incluso que si sobreviviera es que ese se lo convierte en ángel es que no tiene ni que complicarse la vida ya elige elige tu letal jugar el mazo el mazo de ajedrez cuando los decabezas tiene que ser horrible porque el ruido que hace el maldito rey cuando lo juegas y tiene 14 más el Odin más poder transformar tradear uno magical strategy podía matarle 20 veces y estaba dando una vuelta directa también o sea eso ha sido una paliza que es es lo que tiene cuando el ajedrez sale tan rápido no no cuando sale así es que le gana todo menos mal que ha podido responderle al primer rey o sea es que para de pensarlo es que si tiene para ser el rey al sai es que si tiene para ser el rey al sai ya estás jodido lo peor es de que ha tenido todo lo que quería y cuando ya tenía cargado es cuando de repente dice me robo dos reyes es de no eso tiene que pasar en el turno uno que te robas dos reyes tienes dos cartas de coste 3 en la mano eso es lo que tiene que pasar no 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 lo tengo cargado mi raya por favor ahí está para mí es como el otro de voy primero y top de que en turno 5 a Roger me digo ah ok que pasa estamos en contra de los hispanohablantes hoy en el top deck que un turno más si hubiera tardado un turno más cualquiera de esos dos reyes a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta pero es que fue en el momento adecuado están preguntando si pueden jugar la segunda o cobran por hora también cobran por hora lo mismo te dan más premios un plus si genuinamente preguntaron si podían jugar el segundo vas a jugar el vampírico muéstranos vampírico porfa que para uno que lo lleva bien y va primero vampiro lleno primero es potentillo vale venganza a ver venganza si sale potente si si a ver venganza puede puede pasarle por encima pero la mano es lenta es la de la miel y la de IWN es buena llámalo calvin va a ser más fácil calvo 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 calvin klein le voy a llamarse mira un hay un el único chill tenía solo un chill ¿no? en el mazo vale aquí no quieres tradear te pones ahí al metatron y a la cara está bastante bien oh si tradeas ah bueno es un robo en lugar de vas a robarte esto al fin y al cabo yo hubiera ido a la cara yo hubiera ido a la cara está bien porque de negarlo el robarse la coste 3 por un daño si por si tenía ah por si tiene un perro es lo que hablaba de quitarte la resonancia complicó bueno ya se la quitó ahora la tiene que volver a poner ahora con la coste 3 se la arregla y con el turno 4 puede tirar el hechizo aquí metatron otra vez vas a perder un shin vas a perder una alice vas a perder el hechizo 0 pero está la mano que tiene en la miel es una maldita castaña ah la doble perder los signos mola pero doble shin ya duele un poco igual jugando a este deck te das cuenta que tenés que renunciar a bastantes cartas en este turno lo que puede hacer es algo que hago poco y que no me gusta mucho que es retrasarla a deus un turno pero no por esta mano no se puede retrasar si acá se top de kea eh aquel zarpazo para matar a la 3-3 o full cara si se roba la carmelia que se llama la que estaban mastrando hoy si se roba esa puede skipear la deus para mi oh mira ya está no me parece mal eh porque dice tú vas a jugar a deus que no hace nada en ese turno de hecho por esto quizás también puede skipearla no yo creo que lo hubieras skipeado no bueno no es que no tiene follow el turno que viene no es que no puede porque si vos tuvieras la carmelia vos te generas la deus te la dejas en la mano y haces la carmelia a evo te robas 2 artefactos de 1 y ya el próximo turno deus por 3 te sobran los 2 pp y puedes jugar artefactos así y recuperar el tiempo que perdiste el turno que viene tiene muchas cosas para hacer ahora mismo porque tiene se puede decorar mucho hacia el turno si con la otra puede curarse de 5 al aburcinarla con k sin evo puede sacar rosa también incluso si pero te sale mejor en curaciones lo otro recupera pp puede hacer bastantes cosas si y la carnida es la mejor después de de la deus con evo robas 2 artefactos de 1 que en este caso puede ser el perro el 2-1 o el asalto o el guardia son 4 muy diluido igual pero realmente le sirven pocos ese es el problema el problema ahora mismo en la miel es que que demonios hace porque jugar aquí a a a bulgus pero creo que está medio over esto porque no veo como podes remontar o sea que vas a ser bumpy este turno para generarte los murciélagos para el siguiente si es la mejor es la mejor va a intentar que no se cubre y matarle con bumpy a la vuelta con doble bumpy que son 10 porque también tiene doble hechizo de 2 o sea es verdad es más daño y tiene los pp para ello tendría 6 pp tiene el doble doble hechizo de vania no es mal seteo no es mal seteo se va a curar 5 probablemente por lo menos tiene que curarse al mismo tiempo que limpia esta mesa a ver porque en realidad si se cura 2 menos a ver casi guardia con esto no se va a curar por casi lo mata con 3 si robo a otro asalto si si a ver no no le mata le mata tiene otro robo ya está con los robos estos le mata ah claro los robos le van a cinta con casi claro claro con los ping y tiene más robo todavía si el robo este sale la resonancia con la mata y ahora descarta la mano y ya está joder que desastre porque porque le ha salido tan bien todo a calvi no han dejado de jugar a la miel no no ha jugado nada la primera partida ha sido indignante y esta ha sido indignante indignante por 2 indignante por 2 es que no podemos corregir no podemos corregir lo que ha hecho la miel porque no la han dejado no ha jugado no ha jugado no que horrible cuando pasan estas cosas y es que era eso era de con estos mazos además con estos mazos que también teniendo a vulgus jugada que esta era la única opción para poder matarle con muchas fuentes de daño quien es el que tiene fuentes de daño mal hizo casim y tenía casim con doble perro se robó el el que cuando lo juegas te roba una carta no el analítico podía haberse robado al revés y no se robó primero el que te roba si jugara el analítico pues mira ahí quedaba en la mesa y si lo rompes entonces te comes el daño pero bueno que con dejándole dejándole a uno de vida o a dos de vida hubiera ganado de todas formas porque los pines que te hace el regalo de Bania te hubieran matado de todas formas pero que horrible esto está arreglado si de tres rondas que teníamos con dos de ellas con hispanohablantes se le han cargado dos a uno no lo han dejado jugar y al otro le han hecho así jaja mira tengo más suerte que tú ¿sabes lo que me preocupa Pim y Nipper? que como están acelerando tanto encriptado no escriptado a menta lo que me pasa es que si han sido tan rápidos ahora tienen carrera en APA 6 cover hoy no no de esas cosas que nos están escuchando no digas eso que nos escuchan coja que si no escuchan ya es que es que lo hemos pillado lo hemos pillado por eso se tiran se tiran media hora para enseñar lo hemos pillado su modelo de negocio es tirar los mazos ay Dios mío por favor dejarles dejarles pasar la siguiente ronda inmediatamente que hay uno que no ha jugado que es el que es la siguiente ronda hay uno que no ha jugado hay que pagar por servicio no para la gente hay que pagar por servicio porque si no pasan estas cosas ¿no dais cuenta? sí está mal tío paga por ahora y no como en Estados Unidos que te cobran te cobran la propina quieras o no aquí aquí y en el resto del mundo civilizado es de has hecho un trabajo excelente toma propina Estados Unidos dame la propina o te escupo en la hamburguesa porque no me pagan lo suficiente pensad para que me paguéis vosotros y le echan la culpa al cliente en lugar del empresario fíjate que litos son los empresarios o que tontos son todos los demás que han aceptado ese sistema sí 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 si supieras de dónde proviene ese sistema es más triste todavía de que de que lo apoyen que ese sistema viene de de una cosa bastante terrible que en Estados Unidos siguen hoy en día diciendo de que pasa cuando no pasa ya no lo digo por si acaso le da una venada a Twitch no te preocupes Twitch solo se preocupaba por poner anuncio no por otra cosa mientras paga por su anuncio tranquilo sí y por lo que digas que si dicen no es que eso si lo dijera un estadounidense sería problemático ya pero es que no lo soy me da igual valeo ¿cómo? ¿quién esperaría que en un stream de Estados Unidos se diríamos hasta el pasado estoy callado estoy callado porque me me mandé un mensaje uy ¿en Twitch? ¿en Twitch? ¿en Twitch me manda un mensaje? ¿para que calle a Nipper? ¿sabes que mi madre le trabaja en Twitch? no no y me dijo que tengo que salir después creo que me puedo caer una partida más ¿sabes que me diga otra cosa? ¿sabes que la pausa sea indefinida como siempre? bueno lo mismo te da tiempo de irme porque esto es una pausa entre esto es una pausa entre diferentes tipos de rondas no en una misma ronda así que se pueden tomar demasiado tiempo yo estimo 20 minutos de pausa 20 minutos fácil yo estimo que sale la expansión antes de que empiece la partida a ver por cierto el stream de las cartas nuevas ya no incluso el miércoles ¿cuándo es que cae? esta semana ¿no? sí esta semana el stream de las cartas nuevas o o que empiezan a mostrarlas el stream que has echado a verse cuando van cuando van que hacen ellos siempre a ver también en dos días empieza toma la decisión creo del tema en 39 horas el stream ese entonces es lo que es eso se toma la decisión de que líderes aparte que líderes son los del año que viene ah claro no sé un cubo de basura o algo podrían poner de líder hay varios líderes que son un cubo de basura así que no vamos a repetir es verdad sí sí ya hay varios líderes qué pena que no tenemos a Gallum como líder entre la elección de los personajes pero ya vendrán es como como lo de Tetra que pasó varias votaciones nunca salía elegida y de repente dijeron pues por mis huevos Tetra también sale como líder está bien estoy de acuerdo eso es lo que debe hacer por cierto no ponen ni temporizador ya no tienen vergüenza cuando volvemos cuando se me dé la gana han ganado muy rápido esta partida bueno pues yo voy a comer pues nada como en algunos torneos que hacen pausa para comer es como no déjame no sé ponle una vía ponle una vía con un gotero y que tengan y tengan ahí el suero y ya está malita gente que necesita comer a currar cabrones es que eso ver ahí el doble rey ahí dentro de Keo en el momento que ya tiene los peones es que ay dios que asco me da que además tenía el caballo cargadísimo tengo mucha calor voy a ir mira dos minutos voy a ir por una ahora vengo pobre pobre en la miel estoy viéndole la cara que ponía a mí ya que iban pasando las cosas así es de en serio que le han sobrado puntos de evolución le han sobrado cartas tenía cinco pp restantes con otro transformar en caso de que le hubiera puesto dos guardianes podría pasar por encima de tres de tres guardianes con esas composiciones de cartas que tienen en la mano hay dios mío bueno me mandaron que tengo que salir ya no me he tocado jugar en el toco sino jaja xd bueno le decía que no podía hombre yo a mí me pasa eso y le digo vale tanto como doscientos euros literal me quiero por una tontería pero bueno tengo que salir venga nos vemos ya la semana que viene tenemos ya bueno pues espera el año que viene aunque 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 bueno y quedan a contenders bueno no es verdad a contenders como yo no juego no hay bueno y aún quedan aún quedan tres rondas tres partidas completas así que a lo mejor vuelves y os siguen no tengo que ir tan lejos tampoco yo creo que mientras antes salga yo creo que ya gana si bueno nos vemos capaz después si no ya la semana que viene supongo venga nos vemos yo creo que te da tiempo porque la siguiente pausa va a estar en el mulario hay ocho siete horas ¿no? sí sí vamos después venga hasta luego a ver que vive en Uruguay da igual a donde le manden ir que mientras no sea un viaje internacional tampoco se desplace demasiado sin mulario no puede ser puede volver en bici puede llevar un paquete de Argentina a Brasil yendo por la costa y volver antes de la hora de cenar esto es lo típico de pensar de tengo que ir tengo que ir tengo que ir a tal sitio tarda más el rato del tengo que ir a lo que realmente lo que hace el proyecto siempre es muy típico bueno vamos a poder ver que es lo que nos trae Light porque no lo hemos visto es verdad sí 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 la verdad este torneo está siendo un pelín asientado ¿no? el 7-0 no puede participar 2-0 a Betu porque Vision le hizo lo mismo que le hizo a Hichiro y después a Sakura no le dejaron jugar y a Lameel no le dejaron jugar y es de ¿vale? está siendo un poco agresivo ¿no? el juego con la gente es como que está en un estado de mierda como en la final de la LEC que G2 le hizo 3-1 y porque ese 1 fue porque trolearon que ganaron en 20 minutos cada partida madre mía vamos a ver Rita vamos a ver Rita a ver si es verdad porque ya lo habíamos visto antes y no se jugó vale el de Ritos es el que han pasado rápidamente y volvemos de nuevo a ponernos tesoros no vaya a ser que no lo hemos visto pero le eche tío como se paren 10 minutos con tesoros y el de Ritos 10 segundos es un mazo que ni hemos visto a ver que tienen que explicar en detalle por qué demonios lleva dos goblins ah claro y por eso esto es rápido tío nos están escuchando y le ha dado vergüenza tío el carnaval el necro carnaval ¿qué hace ahí? hostia hostia en el anime lo usan tío yo creo que es un fan también lleva en el capítulo de ayer en el capítulo de ayer en el capítulo de ayer lo usó así que es un fan de repente me ha dejado sordo yo creo que es un fan tío a ver no está tan mal te tengo en el rojo de repente no sé por qué voy a bajarte un poquito el audio no sé ha habido un momento que me ha dejado medio sordo y he visto la barra de volumen y he dicho madre mía ¿qué ha pasado aquí? pero necro carnaval lleva tres copias de eso tres copias de la mascota del anime ok lleva un montón de hechizos ahora la verdad es que lleva ha quitado cartas como Metatron y cosas así lo importante lo lleva pero Metatron es un fan del anime ¿has visto la foto? sí o sea es un fan del anime total a ver el tema en lo de Metatron quitarlo es un ser muy ultra agresivo porque Metatron al fin y al cabo te sirve contra Imperial te sirve contra Forestal te sirve contra yo creo que ha sido eso en vez de un turno 2 Metatron que es más defensivo un turno 2 que carnaval es un zombie 2 y un fantasma que ya pega la cara también está la pequeña explicación de que Metatron la mayor utilidad que tenía en este mazo era si iba a ser con un mirror segundo entonces si no esperas que nadie más vaya con necro avante no ir con Metatron es una opción claro sí 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 es verdad es que eso es cierto que se empezó a jugar porque el mirror era súper popular el necro carnaval también puede reanimar en mascarada claro eso es más o menos interesante por 6 lo reanima y eso es muy eso es duro si uno hace una en mascarada al 5 y luego lo hace otra vez al 6 bastante bueno hombre puedes tener dos en mascaradas en mesa bastante molesto eso y al fin y al cabo Cerberus hace también cosas así pero depende de las sombras depende también de los huecos en mesa sí es rara esta formalista yo también prefiero una carta como Cerberus antes que sí si él va a lo mismo le va bien lo que sí que importa muchísimo en este mazo es de el barco si lo puedes jugar en turno 4 y no matarlo en turno 4 has triunfado eso es prácticamente le pone en jaca al rival porque el rival si solo puede matar el barco va a dejar los fantasmas y tener mascarada todos esos fantasmas se convierten en 4-4 y es brutal además hay pocas cartas ahora mismo que exilian y tal así que no es problemático Odin ¿no? Odin y pocas sí pero el exiliar tampoco es que que te favorezca al 100% lo mejor si le ha transformado hombre si le exila el barco sí hombre si le o si lo transformas todavía es mejor vale en este aquí sí que no hay nada espectacular este es el mazo de evoluciones simplemente se ha incorporado a las lolis y ya está el mismo mazo que conocemos todos dos copias de ellas y pa'lante si este es el que lleva un miguel que era el que más estándar ¿no? podemos decir sí que todos los demás llevan dos migueles y se roban tres veces a ver este exactamente cómo lo consigue si se le roba un crack pues se lo lleva uno lo mejor que te puede pasar siempre es que te robes la única carta que no quieres robarte te la vas metiendo con el anillo del olvido te la metes con casin te la metes con rosa y que te la sigues robando y eso es de mmm ¿qué pasa aquí? sí, sí, sí mmm sospechoso me están grabando y sospecho que no es un oso a ver que banean deja abierto clerical wow mmm el aice es un believer y le ha quitado el fantasmas le ha quitado el fantasma el mazo agresivo por excelencia mmm sí se ha quitado el claro que el imperial era el control y va con una linea bastante agresiva entiendo night sí, pero estamos viendo el mismo baneo que en la primera ronda eh te dejo clerical abierto y tengo y visión dice ah, pues mira otro que quiero hacerle un Heziro mmm no sé eh causa mucho a ver a mí me me destruye la vida a ver llevando ritos supongo que no, este ya no lleva ritos ritos ya no no, no han enseñado ritos sí, enseñamos ritos y aquí no veo ninguno es de ok la hay llevado ritos ¿verdad? la hay llevado ritos no no, no nadie lleva ritos se la han inventado así no han rayado con un mazo maravilloso mmm ritos no era el de Lamy el que no le dejaron jugar sí sí lo tenían ahí puesto lo tenían ahí puesto sin darse cuenta ¡ah, la venga! tienes el goobling que nadie más lleva el goobling ahí está y te lo robas en turno 1 eres espectacular porque aún te asqueroso pues mira este le puede hacer un perro en este turno pero lo mejor sería un Kasim sí Kasim estaba bastante bien Kasim y vas a ver yo me quitaría puedes meter puedes meterte la Freya o la Suka porque es primero va a robar un montón con todos los perros que vas a suicidar sí ala otro Kasim uff ostras doble Kasim doble Kasim es para tener doble Kasim a tu casa ¿sabes? que juegas me da igual doble Kasim me da igual arquetipo de Dimensional que juegas es que aquí le va a jugar un Tony y le va a decir pues doble Kasim te voy a enseñar cómo se juega este juego triple Kasim vete a dormir aquí es doble perro el doble Kasim ya cuando puedes hacerlo todos juntos sí me gusta mucho jugar todas las perros y luego el siguiente turno todas las Kasim claro y te queda un 3-1 en la mesa aunque puedas ser muy greedy y jugar un Kasim ahora y como te sobrevives el siguiente turno con todos los perros robando es que ha ganado la partida ya pero te queda un maná colgandero ah pues mira ahí va ahí lo va ahí lo va me da la Freya entonces yo voto por lo otro con Freya no mata el Tony tiene que ser o Kasim o jugar de perros va a hacer los perros ah está bien lo de los perros ahí está muy bien realmente le deja un 3-1 en la mesa cuando falta un turno entero para para el otro y como ese Kasim sobreviva no y sin sobrevivir ahí te hace doble Kasim ahora no incluso puede hacerlo un turno 5 porque puede hacer Kiri doble Kasim así que puede hacer un turno 4 más también también así que realmente depende si le pone mucha mesa sí que hace los Kasim también depende lo que se robe ahora mismo porque si no le toca nada bueno puede hacerlo ahora y ya está y con los que se robe de los dos Kasim pues ya plantea el siguiente turno sí ya ha conseguido dos evoluciones que es lo que quería y si ese perro no lo mata tiene otro perro más para tirarle encima va volando va volando no va a matar al perro ah vale sí no va a matar a Kasim va a dejar el perro vivo es que capaz que Kasim es más problemático mira mira esto es ahí juegas Kasim te metes a Freya ahí está juegas perro mi perro porque le queda uno para robar tiene ya el de las máquinas lo tiene ya robado o bueno puede robar no este ya es el último perro pues entonces puede hacer Kasim y ya está pero esto es una evolución gratis oh y mira lo que viene ahí tiene bailarina ah la venga y tiene esta madre mía es el turno que está once herida está once herida es lo que tiene Kasim tío que le limpias la mesa robas ya 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 medio ha ganado la partida de forma gratis prácticamente y ahora entre Kirin los Kasim su padre su madre y todo y el pirata se tiene que estar jugando aquí de una forma super defensiva contra un mazo que supuestamente es un mazo que es por culpa de Kasim que cambia la regla cartas como esa es que te cambia la regla del juego hace que el mazo más defensivo del mundo gracias a Kasim se vuelve un mazo agresivo eso cambia el paradigma completamente de como se juega el mazo si 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 da igual entonces esto es Kasim Kirie evolución a Kirie bailarina puedes hacerlo así o puedes jugar con la de las marionetas si quieres si y guardate el Kasim hay muchas opciones ahora mismo pero yo creo que va a ir a esto porque le proporciona más evoluciones a la larga tiene dos dos de los robots a ver tiene sí mira no ha gastado el Kasim a tiempo mira lo que le acaba de robar aquí puede jugar un robot y la otra y nada a generar cosas gratis y para adelante aquí juegas la bailarina y el robot al mismo tiempo para comerte las dos marionetas exactamente no sé solo puede comerse una yo he comido uno pero se come las dos con el otro si quieres puedes pegarle con golpe de tal con la marioneta y limpia y deja encima mesa también bueno esta roba va a morir da igual quizás quieres robar quizás quieres robar ah lo que es quieres meter al miguel para robar el siguiente turno tampoco está mal no me parece mala idea va a tradear estado de vida al menos tiene a Alicia no sé cómo ir a devoluciones ahora mismo estaría muy bien que nos lo mostrara 5 5 6 puede llevar perfectamente a ti porque los perros juegan los 3 tras perro un robot 6 puede llevar 5 6 aquí tiene que pasar por encima de un 5 5 con guardia y matar ese Kassim sí está está pasando lo fatal el AI bueno si lo consigue esa rosa le va a poner otro Kassim ahí a la mesa así que vale con esto ya va a matar a Kassim y a Kirie pero tiene la mano ultra llena a ver qué haces hijo mío el Kali te lo tienes que tirar si o sí se ha robado un Miguel eso es estupendo y sí me vendría bien tener una barba a los patasos de cosas sí a ver aquí le tiras las botas a Freya para traer con ella eso o tiras Metatron y no tienes que traer vale quiere robar pero ¿por qué le darías a Isa la investida y no a Freya? eso no lo entiendo bueno se ha quedado con 14 de vida no está mal y le ha dejado 16 el Miguel que se metió en el mazo sale vale aquí evolución a esto para jugar a Alicia sí entonces lleva 6 y tiene otra bailarina en la mano podía haberla jugado y con 6 manientas infinitas ahora mismo no por ahora puedo hacer muchas cosas vale no las quiere vale lo hace por esto con Alicia serían 8 y dice a ver si me robo zinc bueno si se lo hubiera robado recupera un poco de papel y aquí juegas a Rosa por robar otra carta más tienes ahí fabricantes de robots bueno la otra juegas bailarina bailarina y te comes y te comes uno de los que fabrican robots sí creo que es eso lo mejor lo que pasa es que bueno es que también jugar a Rosa está bien por el hecho de que te vas a te curas un poquito y estás contra la Imperial pues es interesante jugar a Rosa ahí está metes a uno de estos de robots ahí en el mazo y esa no es la mejor que voy a tener tocado pero bueno a ver si le puede solucionar porque esa roba mucho puede robarse un Kirie que se le ha quemado que no me he fijado no sé si un Miguel no lo he visto bien ha puesto tampoco ha perdido mucho entonces tiene un Miguel ya en la mano el que le ha empezado aquí y el otro creo que con Miguel pero no soy el tema es de Cora tendría que hacer Barbados y trabajar alrededor de ella para curarse un poco y tiene sería no de Barbados no no la tiene no la tiene no sería la la Pomposa digo sería Pomposa Evo al Goblin y y curarte con los hechizos pero es muy complicado esos son esos son muchos a ver que puede jugar varias hechizos porque el primero recupera pero no va a ir simplemente a lo típico de llenar mesa y ya está no está mal que limpiar va a limpiar todo lo que él quiera eso está clarísimo ya tiene ya tiene cargado la bandera y tiene dos tipas cada una con una bandera esos son 5 de daño que no hay ninguna tontería sí creo que debería intentar curarse un poquito para no morirse él también se puede morir vale Metatron no está nada mal vale Metatron ayuda que no te mueran y a 12 de vida es complicado que te maten sí vale tiene doble bailarina ahora si quiere sí es malo lo que tiene que hacer puede tirar grisner y un robot o no doble bailarina no entonces no puede tirar grisner tiene que comer un robot no tiene nada para comer ¿no? no es neutral se tiene que comer así mismo y se tiene que comer sí bueno con la doble bailarina limpiar lo que sí que estoy viendo que le duele es el hecho de que no puede jugar al robot porque ese escudo de defensas y curaciones creo que le encantaría tenerlo a ver aquí ¿qué haces? ¿tiras grisner así ya del tirón para intentar matar a la bailarina tú en este turno? es que quizás hace falta que tenga grisner porque tiene un robot me gustaría jugar otra bailarina ya pero tiene que hacer esto entonces pero con grisner limpia todo porque sí claro con grisner limpia de sobra se la va a jugar se la va a jugar sí se la juega ah mira pues tiene un turnazo del turno que viene ah pues mira le ha entrado un fin ahora sobrevivir no tiene bárbaros y no tiene curaciones suficientes solo podría pegar 10 de daño 12 de daño con las dos ahora tiene que dedicar todo el turno a curarse puede sacar algún daño más con algún tesoro porque ahora para evolucionar el goblin ah es verdad claro se va a curar todo lo que pueda tiene la 1-2 con embestida se pone a 20 casi pone a 19 solo con el bowling y ahora yo jugaría la 1-2 la tradeo y y juego el tesoro que queda exactamente hoy ha hecho daño ya no hace falta que juega más tesoro pero que esos tesoro se pueden convertir en daño además con la otra 2 así que mientras si el más tesoro tenga la mano en más daño tiene potencia así que está bien que se lo guarde no si el tesoro lo decía por el hecho de que también buffa a sus bichos pero doble triple oh dios mío uff porque no pues juega los 3 casi no nada esto es eh Alicia si es una barbaridad Alicia Zing ya es suficiente para ganar el siguiente turno 100% casi si porque si no te han jugado a barbados este turno porque a ver cuánto daño es porque son 5 12 maka tesoro que tiene 3 y los podría jugar todos ah no mira va a jugar esto esto es mejor tiene 18 de daño eh light si pero fíjate tiene 2 curaciones ahora mismo en la mesa y 3 guardianes si si en verdad esas curaciones son importantes porque la otra va limpiando y la otra ahora va limpiando pues el otro tiene que juntar más daño todavía para hacer más más de 20 en un turno no lo tiene lo malo de Tony hay 7 cartas que puedes robar con él no puede matar a ese sin de broma a ver si que puede puede limpiar esta mesa puede limpiar esta mesa pero ya perdió pero tienes que gastar todo tesoro y con este orden no va a limpiar esta mesa queda un 4-3 con este orden pues un 4-3 en mesa ya está hola doble Alicia espera que tiene doble sin solo con doble sin ya gana no tiene que hacer más aunque se quisiera afinar un poquito podría haber hecho sin grimir y ya está Alicia y solo con sin grimir ya es la historia todo lo demás son añadidos le ha sobrado 9 pp no ha gastado ni un solo pp este turno bueno pues nada está jugando muy bien está demostrando cosas no no si Vision es el que mejor está jugando en este torneo y le ha dado la victoria con clerical le ha dado la victoria con clerical en lugar de condimensional ah mira también está jugando a ver tiene el pollo en mano inicial quitas todo lo demás y a ver si te toca un Skullfane y Light otros del goblen en mano inicial nada mal quítate todo se ha quitado el pollo wow contra imperial quítate el pollo eso es confianza él confía él confía ahí está Miguel bueno por lo menos tiene la de descartar una carta así que sirve oh mira bueno tiene fragmento va a jugar Miguel esto es un Astolfo de libro buah totalmente Astolfo iba por allí y tienes que robar al fin y al cabo y si no hay que tragar dos turnos tres turnos no no bueno son cuatro por turno hostia que es un Believer wow si va a tragar cuatro a ver puede matarlo a la vuelta a ver está amenazando que tiene un Skullfane porque tiene dos amuletos ahora mismo que se van a romper en dos turnos si 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 está diciendo te lo voy a matar con mi guardia para que el otro juegue en torno de Light tiene que vomitar todo lo que le vaya tocando a medida que le toque si 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 dice daño gratis mira pues el pajarito el tema es que hay que jugar Astolfo y el pájaro si creo que se han cerrado a si mismo Vision en un problema que no debía tener a ver dejar un 3-1 vivo a echarle guapo no el X-Sale sale bien tiene bastante curación este turno ya si tiene que matarlo otro turno vivo no lo puede ya no pasa se lo está pensando se lo está pensando que si que luego te va a curar 2 a ver que es un Miguel jugado en turno 2 que te está reventando si le dejas vivo un turno más te ha quitado ya más de un cuarto de la vida solo él estaría haciendo más que un Kasim bien bien se ha dado cuenta aun así ha sido codicioso pero puede que le salga bien esa esa codicia extra luego el mazo se cura mucho va a robar 4 cartas y es muy probable de que puedan jugar ahora mismo los perros y curarse de 6 si eso va a pasar bueno entonces la Issa va a hincha de robar aquí solo tiene robo en la mano se descarta el hechizo supongo y porque tiene tanto allá yo creo que sí y aquí descartas otra vez a la 1 o 2 o juegas en la invisible el invisible me tienta el invisible me tienta bastante pero jugar la otra copia de la 1 y robar cartas por un bebé también me ha gustado un montón pero yo creo que el invisible está bien no ha jugado el pájaro pero a ver sería eso o descartar teniendo en cuenta de que estás a punto de conseguir el punto de evolución entonces descartaría la 1 o 2 a ver si me toca ahí el la legendaria que estoy buscando ¿no? bueno se lo ha robado que es lo que quería y aquí juegas y aquí la juegas vale es lo que querías conseguir al al roger sí la celebración de bien y esto es puros lobos no tiene no tiene unos fragmentos activados le faltará muy poquito 1 1 1 1 le falta 1 pues si robas porque tu mano tampoco es una payasita aquí juegas al azurite y puedes jugar el hechizo si quieres también a ver si entra el school con el azurite y puede abrir el pájaro es que si tarda más si tarda más está ya muy mal la cosa de los schools y la otra bueno pues si crees y luego amuleto el hechizo el hechizo siempre te va a dar el amuleto puedes meter también directamente otro perra gasos lo prefiere vale eso para limpiar un poquito aquí dejas caer otro lobo para que juegues otra payasa creo que si no es que esos son muy muy lentos y no tiene school fame para abrirla no sé yo hubiera ido por el lobo y yo al menos se rompe un poco antes bueno a ver cómo le sale lo bueno es que a las malas siempre tienen un método siempre puede responder el turno que viene con los lobos y son cuatro de curación con ocho de daño en la mesa vale daga tiene barbados cuidado ojo que van moviendo a gastar tesoritos para ir cargando la barbara pero gastarlo está bien porque son cartas que robas si es bueno ciclas que locuras y unas batas no para qué ya ya se hizo daño no hay que gastar más la mano que tienes ya está bastante bien en verdad pero si es una opción es una opción yo como tiene las dos si tuviese una si iba a comer bueno no hacerlo también vale estos son lobos que ambas están de vela en la villa que quieres alejarte de la muerte ahora mismo han falto un turno entero para ello pero es que no tienes nada ahora mismo que te ayude a evitarlo porque lo que está lo que me está dando la sensación vision que está esperando es de en el turno siguiente que sería el turno 6 hacer el el hechizo que te pone el amuleto que vemos que tiene a orkey también y te va a matarle al siguiente turno lo estoy intentando y además que lo pille un poquito de sorpresa en plan el amuleto te lo mete el mismo turno si si está claro que es su plan vale ahí matas a eso y matas a la a la piratilla te la queda robo estás al 17 uy 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 que tiene dos vas allá uy light que bueno aquí light vas en la super mesa tiene dos callaneras y una barbados o sea ya tiene las banderas cargadísimas si quiere bufa bufa el goblin primero está limpiando lo bueno de estas botas es que siempre se las puede dar de comer a barbados si no y aparte de que todas las otras aquí puede jugar a tony o el de emboscada si se come las botas es porque va a jugar el de emboscada que turno este es una barbaridad de daño bueno pegarían de 6 no matarle no le mata pero quizás o que gaste una de esas no lo ve tiene una bandera esos son 4 pero no tiene nada más pero está muerto no no pegas doble curación doble curación doble curación doble curación de las bordas y tiras el hechizo pero luego tienes los dos puedes bajar bicho porque no los puedes abrir pues primero tiras el hechizo te robas un amuleto que te vas a robar sí o sí ahora el templo porque si pones la doble curación el siguiente turno tiene tu agua con mano y no ganas ¿sabes lo que te digo? no tendrías el daño porque salen las dos payasas salen dos payasas pero ya está dos payasas no ganan eso no lo puede hacer pero tiene que tiene que tirar esto y se puede morir sí esto es wingie templo y tíras el orquiz de coste uno pero hazlo rápido hazlo rápido ¡no! no va a usar el templo no lo que no va a usar vale porque quiere curarse mal no quiere perder ¿qué ha pasado? pues que no tenía los fragmentos no los tenía es la única explicación porque si no te diría guardia en verdad en verdad le faltaban fragmentos entonces va a perder siempre entonces la ha liado porque sí la ha liado porque sí es que para eso tiras el pollo tiras el pollo activas los fragmentos limpias esa mesa se ha liado pero sí se ha liado que flipas yo pensé que los tenía claro y él también si nosotros pensamos que él lo tenía él también lo sí porque si no juegas ahí al pollo del tirón es normal que ni si tú no los tengas es lo normal está confundido a ver tiene una mano decentilla oh Skullfane y Light a ver uff para ir segundos la mano no es mala la de Light solo falta que Vision consiga algún fragmento de estos de ruptura barata ese es uno ese es uno además es estupendo contra contra los que se están enfrentando porque si le juegan a un Kasim además se lo tienen que guardar por si le juegan a Kasim ese es el único problema fíjate que la parte anterior no tiene Skullfane y se lo ha pasado aquí primero esto robar muy importante porque si le saliera Garuda habría triunfado con ello vale pues esto es doble templo y aquí es que no sé si es mejor doble sí doble templo porque una de estas no es un problema ala toma doble Juana bueno carta muerta pero bueno mi Xing este señor con Xing lo mismo doble perro le ha salido que cabrón ah mira doble Astolfo ahora si que no te duele porque haces esto Astolfo y doble Skullfane ¿no? sí básicamente te falta ya solo uno el tema es que a lo mejor no quiere romperla yo la rompería de todas formas pero a ver poner la otra tampoco está mal romperla es que ya te acelera el Skullfane y si te entra algo de uno lo carga el siguiente turno y bueno no pega pega bien pega de todo ah ya lo tiene en la mano tiene otro Astolfo ah pues ya está el tema que el turno que viene es el turno 5 entonces puede hacer muchas cositas a lo mejor le vendría bien conseguir a la a la 1 o 2 que cura y roba pero la Crystal ahora mismo pinta también bastante bien en verdad ya tiene muchas cosas ahora mismo menos útiles a ver el Light que hace aquí Kiri Evo lo típico Kiri Evo Freya la otra a ver puedo hacer Kiri Evo Tradeo Perro Perro vale la Crystal va a absorber si va a absorber y absorber a Rosa porque tiene dos perros y eso siempre sale bien y puede tradear ahí a la a la bailarina vale no se que ama ah no va a tradear a la Freya prefiere la mesa no la que le dé miedo si yo pensaba en que tradeara ahí a la a la bailarina pero como el rabo se muere siempre y supongo que para meterle más presión de mesa así que a Crystal le molesta esa presión a ver el tema es que le falta un fragmento si tiene que jugar un fragmento si Astorfo por ejemplo bueno solo Astorfo si el problema es que con eso no limpia todo no y 5-5 eso no lo puede limpiar a ver puede hacer una cosa que es tirar a a Orkiz en formato de daño y si le da Kiri has triunfado si no no y triunfar entre comillas porque dejas a la bailarina ahí viva eso es malo es malo aún así en dimensional a Abbot no debería pegarte demasiada presión nunca deje un 5-5 no debería matarte va a tirar a Abbot un poco más quizás hacer un turno para cargar el Skullfane y el segundo turno te va a curar lo que le van a hacer y dedicarte a robar lo máximo que puedas mmm y va a jugar entonces juega el amuleto que he hecho sí o sí va a dejar vivo al Kiri entonces va a dejar vivo a los dos esto es 9 de daño que se va a comer uff a ver 10 de daño no debería hacerlo no y se va a curar una burrada o sea va a jugar el amuleto en formato de curación son 6 de cura con eso 4 con el con el Skullfane tiene 10 de vida que se va a curar y todo eso prepara el turno que viene que es el turno de las Juanas claro porque ahora hace Skullfane abre todo limpia yo le quedaría un PP restante que no creo que vaya a utilizar para nada pero bueno puede jugar el amuleto que es lo que hemos dicho se cura 3 y 3 son 6 10 los 9 que le hace 7 1 se los cura si se pone a 20 así que realmente desde ese punto de vista no es tan malo lo que has hecho porque si me va a hacer me va a hacer 9 y me voy a curar Día no me da igual aquí es que que se hubiera comido el perro la otra vez le ha quitado una evolución ahora aquí evolucionas a Freya porque es la que más culo tiene y pegas los 9 pegas los 9 y a ver si tanqueas el turno este exactamente ahí está formato de curación a no ser que quiera robar pero vaya robo va robo si realmente no se debería morir con 16 no debería la ha venido ahora por fin vale Evo ahí pues al siguiente tú no tienes Juana y todo sí y juegas el amuleto de coste 1 tiene contra y reciba 1 si lo juegas sin aumento y son 2 de curación sí no tiene sentido no jugarlo sí no tiene sentido no porque al siguiente tú no vas a ganar ya deberías no ganar seguro porque tienes Juana más Winging más la otra pero ganar seguro a ver doble sin te obligaría a perder el daño de la de la de la diamond pero doble sin si lleva 8 evos llevará 8 evos yo creo que no ha jugado muchos robots bueno no juegas el amuleto pero por qué no lo harías ese amuleto no pinta nada si no juega el amuleto si no juega el amuleto es porque piensa que para no para no morir siempre de Juana pero da igual da igual si son 2 de daño llame pero si no ganas al siguiente tú no es el amuleto puede robar y ahora te van a jugar así pero un sin un sin no vale por cuántos Juan hace 6 más que haría 5 no no le mata así que se sobrevive necesitaría un coste 1 más si le entra un coste 1 más sí que gana 100% sí aún así el turno de Juana es una barbaridad siempre aunque no ganes ah mira mira que ya está aquí pues ya estaría ¿no? con eso sí con eso sí que ya entonces Juana Crystal Azurite Wingy y pa'lante sí sí y ya está lo único que Juana solo hace 5 de daño si haciera 6 ya sería la hostia hace 6 ¿no? no cuando evoluciona hace 5 ah tú dices en área da igual tiene 3 bichos no le da al igual con 4 bichos que decir contra bichos sí que le faltaba pero aquí te la vea el que menos pegue y ya está cualquiera de los dos que está ahí esto es que evoluciona madre mía y eso que se ha arriesgado innecesariamente con no jugar el amuleto porque imagínate que hubiera jugado doble sin y cosas así sí realmente no jugar el amuleto no servía nada porque tú ibas a ganar 100 lo único la única razón o que se le ha olvidado o que le ha pensado que no iba a ganar con juego que podían o ganar con Juana si no hubiese robado ese papel entonces oh sí ya te digo necesito ese amuleto para curar por eso no sé no sé si tuviera otro Skullfane en mano guardártelo no está mal porque dices si no te gano pues entonces lo puedo jugar con el aumento sí porque realmente te curaba Dawn te iba a curar Dawn claro sí yo creo que hay mucha gente que se olvida de que ese amuleto también tiene una forma sin aumento pero esa forma sin aumento es muy buena cuesta uno y te cura dos la menos preciado la menos preciado de hecho no merece la pena no me va a matar simplemente ha dicho 16 no me hace ese mazo y seguro y tienes razón bueno pues poquito a poco y Vision está llegando llegando a la final cuidado porque a lo mejor Vision está claro que es el que mejor está jugando porque los otros dos las rondas que vimos contra los hispanohablantes no es que jugaran bien es que el mazo jugó por ellos entonces no he visto su nivel por así decirlo como para decir tiene mejor que Vision no Vision ha jugado muy bien entonces eso sí que no lo llevamos de que a la final va un tío que ha jugado bien ahora falta la otra final a ver entre dos tíos con muñecas doradas ¿quién es el que gana? claro a ver a ver si a ver qué pasa ahora uno de los dos uno uno tiene que dejar de ser tan bueno eso lo puede pasar uno a ver solo uno puede ser primero en la partida qué relevante es el ser primero es que es el gran problema que hay con el tema de las evoluciones son ultrapotentes hay mazos enteramente dedicados a las evoluciones pero hay la capacidad de OTK siempre presenta el tema de que uno pueda llegar antes que el otro y no estamos ahora mismo con Dracónico como para decir de que no hay un contendiente con el tema del rampeo Dracónico ahora mismo la única versión que tiene es la de presidios que pega un un daño abrumador pero tiene tantos huecos de que si no te salen las cosas bien sale todo muy mal que ahí es donde tienen el hueco ellos para hacer lo que quieran porque te tiene que tocar a Azbal en turno 2 y tener al de presidio que rampea en turno 3 si tienes eso has triunfado si no cuidado porque te vas a la mierda ay un dracónico ya se va Bajamut con la mano en el cargazo si bueno tu sabes lo que significa eso que podrán por fin darle cosas para con el rampeo y todo lo demás y que no se vaya de madre con el maldito Bajamut ahora si que podemos darle apoyo vamos a darle es que los mazos de Dracónico eran Bajamut es que asqueroso pues porque no tienen otros recursos tienen gracias a él para mantenerte vivo y los de presidio porque es la única fuente de daño que tiene ahora mismo y ya está si si ya está tienen que darle y saco Bajamut si estaba Bajamut los de presidio y Date es todo lo que tienen todo lo demás es defensa y rampeo si lo que harán será darle un Gandagoza por coste 6 que hace 30 de daño al atacar a ver tiene muy buena carta agresiva y no se pueden jugar porque es un mazo una mierda y algo tienen que darle además que Dracónico siempre ha sido siempre ha tenido un mazo de rampeo y bichaco grande siempre 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 recuerda Rowen o recuerda lo de los árboles bueno el bueno de los árboles el que los quemaba no el que se los comía no deja de ser un mazo bueno ese no deja de ser un mazo casi defensivo que da ahora pero te moría por en vez de un Bajamut te moría por daño cada turno y punto también es que Bajamut no es algo definitivo porque es un 13-13 que limpia la mesa pero no tiene guardia no tiene obligación de atacarle a él de ninguna forma es es muy old school el tema de y pongo un bicharreco en la mesa paso turno y tu rival a lo mejor es un ajedrez y dice pues yo pongo un rey que hace lo mismo que tu Bajamut en cuestión de estadísticas y aquí te dan sus minions blu 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 bueno esto me recuerda a ver estaría estaría curioso que pusieran a ver sería un poco problemático pero estaría curioso que pusieran algo como el dragón gigante ¿te acuerdas? el que solo podías recibir de uno en uno los puntos de daño y era un bicharraco ese tipo de cardas tan chulas el tiburón este que han sacado nuevo está muy bueno por ejemplo el tiburón ese es brutal lo que falla es que ahora mismo la clase no no tira comparado con los rivales tienen un bicho que sale del mazo gratis cuando se bufa 10 veces la tarrasca la tarrasca esta pero es que no bufa tanto y con el tiburón no sé el dragónico no terminan de cojar las cartas pero es que en este juego sacan dos cartas y te funciona un mazo entero acuérdate con discar que le sacaron dos cartas en una mini y se volvió roto que fue estúpido y cuando tiempo se tiró se mazo fuerte con dos cartas a ver que hacen en la expansión del anime encima que dragónico es la clase del protagonista siempre es la del protagonista debería ser buena para promocionar tu juego que a la gente dijera quiero jugar a dragónico que bueno es a ver es que es la clase que tiene el símbolo de la empresa exactamente sí que me ha sentido me ha salido de repente 500 bienes de notificaciones en el Discord que espero que no haya dejado sordos a los que me escuchan programas con spam o algún nuevo beso pues siempre va aceptando por culo a saber seguramente puede ser eso algún bot de esto de páginas páginas para meter virus a la gente yo tuve varios ataques antes de mis vacaciones de eso de en todos los canales entra en el enlace este porque te esperan cositas imaginativas por suerte Discord está bien hecho y si lo baneas todo eso sale la F un coñazo Calvi Calvi ha quitado dimensional en lugar de clerical y a cambio le han dejado su su runico de ajedrez uy el ajedrez madre mía ese ajedrez puede hacer mucho daño a los dos mazos que tiene KTZ fuera coñas puede puede matarles a los dos o no depende de como robe si se roba los rayos tan bueno también como antes ajedrez es un mazo que es lo típico es que ajedrez le puede hacer mucho daño a clerical y imperial cualquier peón que tu juegues es un una cosa que puede jugar el otro si si es más imperial no puede evitar que se desarrolle ajedrez no puede evitar incluso es el le favorece en algunas circunstancias si le favorece mucho porque tiene que jugar bichos hacia el cabo y son bichos con bastante ataque vida así que los peones se estrenan super esta partida pinta muy bien para Calvi la verdad eso si a ver KTZ KTZ abre con clerical y a ver que tal le sale y el abre con dimensional yo hubiera abierto con con rudico directamente yo creo que si que era mejor porque ahora puede pasar esto y aquí Crystal tiene ventaja a ver aquí el perro te lo quitas creo yo y el resto te lo dejas si ah este es artefacto es verdad que este es artefacto porque aquí no sé artefacto depende de lo bien pero quizás debería ser mejor arrancar con esto no está nada mal si un bichito gratuito el pollo este es el mejor momento para jugar ese KSIM oh 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 espera espera que hay hay otras cosas disponibles en el menú aun así creo que KSIM es mejor a ver aquí hay que tener cuidado con la resonancia tú necesitas que para esté activa así que si KSIM está bien si va a jugar el otro vale ahora tiene que robar el siguiente turno una carta mínimo que es lo que va a hacer para jugar esto es lo que tenía que hacer es que si jugaba KSIM como la otra activa resonancia se quedaba sin la resonancia tenía que activar la resonancia dos veces para que se quede igual entonces tiene que hacer el otro sí o sí y ahora el siguiente turno ya sí que puede hacer Deus en su turno si jugabas KSIM te jodía la resonancia es decir si no jugabas el otro te jodía la resonancia KSIM no cambia nada el tema es que la mesa que hay delante ahora mismo es muy jodida vale tiene que jugar el astolfo sí o sí para matar a la 3-3 porque es la mayor amenaza que hay delante pues Calvi ahora le mete una deusas súper cómodo sí demasiado cómodo y sin respuesta a ver si te va a salir ahí una una conejita y ya está una rastocita es que puede hacer hasta hasta un Evoface si quiere sabe que no tiene que ser ni Evo sí porque Deus Ex no gana nada evolucionando es por estadísticas le saca una margarita que no vale para nada pero bueno está la margarita que sé puede puede si abre si sale escudo le han salido dos de los que tienen asalto dos de los que tienen asalto madre mía y tiene y tiene uno de clonar lo clona a coste 5 bueno 4 hay que tener eso en cuenta entonces ¿para qué quieres eso? ¿para clonar un analítico y ya está? sí o un perro también un perro espinaria sí hay más opciones sí pero hay que tener cuidado con eso porque te equivocas porque baja cero no no te pone de coste original y te lo mete bueno ese sí te lo pondría por cero claro pero los del mazo valen a su coste te puede servir si te falta un pp para un latal o algo que es y aquí va a ir full cara entiendo porque no no tienen no tienen mérito traer son 5-8 que tienes delante vale ahora mismo no tiene resonancia así que no cambiaría las cartas vale eso ahí lo matas vale y va a tradear ahora y va a tradear ahora para tener la resonancia mira ahora se pone a dar a parro por cero pues es una respuesta bastante buena la marioneta la marioneta traerá gratis aquí y puedes jugar a la otra marioneta y el de asalto y es un turnazo que flipas bastante bueno este incluso te lo puedes matar te lo matas pero si sale de la resonancia ahora roba otra carta tiene por robar más y no hubiera sido mejor jugar a la marioneta y ya está no porque ahora sí sigue robando ¿no? es que fíjate es que ni parece que esto uh aquí sí nada da igual sí todo lo que tienes ahí en el mazo mira tienes ahí doble sim tienes un casim tienes también al a la que ahora ya están muertos rientes como para que a lo mejor ya te pongan Calvi es buenísimo yo creo que Calvi se está cayendo en la silla se ha acercado la rodilla a los dientes porque la verdad que está complicada la cosa deja una mesa aquí buena a ver es que a lo mejor tiene que ya le impere esta mesa sí tiene wiki gas activa sí tiene que jugar la diamond ¿no? sí lo malo que no tiene una consecuencia posterior a ello no no tiene buena consecuencia ni no tiene Sturgeon ni nada ni tiene Juana si robase Juana sí que estaría bien hombre bueno no tanto porque no tiene no tiene combatientes para jugar a esa Juana es verdad ni siquiera de ser Villajuan bueno esto es una barbaridad de daño aquí podía haber evolucionado a la a la Crystal sí pero bueno no evolucionarla tampoco está mal bueno y ahora Artifact pues tiene sus cosas tiene casi puede robar bastante los sin en verdad creo que nunca se va a agarrar activados aquí aquí no creo que llevará 4 evo 5 por suerte no menos menos porque si no estaría brillando en amarillo de que Bullseo daría gratis 4 evo pues está con un problema si se mata variar de facto puede ganar que eso es que esta mesa es muy molesta tienes que matar a la Crystal mínimo vas a jugar aquí a la manieta va a jugar este que saca dos cosas vale se cura un poquito tradeas ahí eso ok eso es para que la otra evolución es sola supongo no todavía todavía no funciona pues es malísimo ah lo ha hecho para aumentar el trade aquí vale no está mal vale 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 y con la resonancia vale el último sin y doble espinario es una mano bastante mala el Culfain ahora poco tarde pero bueno mejor tarde que nunca hombre lo puede tirar así a pelo eh si pero no si si tirarlo a pelo no está mal eh si limpia pero tiene que hacerla para limpiar el 7 no tienes por qué puedes chocar el Winky chocar el Winky si se pone a 3 y esa evolución es tu mejor turno no bueno sería mejor evolucionar al Culfain ya que lo dices y le pegar con el Winky a la cara si porque más que nada el Winky se queda con una buena defensa a ver a las malas tienes el Astolfo por 8 no si por eso digo el Astolfo es para el turno que viene porque ya la 1 o 2 que te cura sería la mejor carta para el turno 8 si está bien porque el Winky va a crecer va a hacer amuleto lo va a traer hasta 17 vidas es que es mejor yo es que creo es mejor que 100 es que te quitas te quitas alguno de los que tienes alto no sé yo es que quiere el daño pero quiere el daño pero pierde el daño así está perdiendo el daño realmente vale Carnelia tiene perros para para atracar a un banco aquí ahora se va a hinchar a robar y a hacer cosas hay que hacer un analítico ahí quizás puede ese sin que tiene cargado con tanto perro el mínimo ya evoluciona solo pues lo juegas traerías primero los perros bueno traerías uno tienes ahí otro perro ahora se así evoluciona ahora puedes jugar también ahora sí que está cargado ahora el sin sí que está cargado creo yo porque ha tirado más evolución en este turno wow pues 18 de vida y con esa mesa y toda la mano ha sido cargada por el por el sin porque primero primero pasa una cosa después pasa otra sí primero el líder nada se la ha jugado a ver si le salía ahí una una del otro a ver traerías aquí con wingy a ver si sale nada pues se acabó hijo mío se acabó pedía una posibilidad aún de remontar KTZ ala toma por saco esto encima pegó una 8 wow pues nada nada mal artifact bueno a ver ahora con ajedrez que ajedrez le puede partir la boca a los dos así que yo creo que esto va para Calvix 100% madre mía Calvix con su su ajedrez y su qué grande si gana Calvix yo creo que tenemos una muy buena final sí clase muy interesante pues se le está viendo jugar con mucha confianza sí que está jugando bien vale eso es muy malo fuera y KTZ se quitaría ahí a esta a Cristal no está mal bueno tiene el rey y tiene cartas que roban oh perfecto sí aquí ahora tiras a Freya oh no no tienes jaque tienes jaque ah pues pones más peones y luego jaque sí madre mía se lo va a comer es más eso lo va a ir ahora puede en lugar de tirar jaque puede tirar Freya y bufo no le ha tocado caballo esto es jaque jajaja ese jaque jaque no te digo mate mato jaque mato oh qué dolor y tiene la torre madre mía Calvix es un crack jugando a su ajal así que sabe sí ha alcanzado todos los fragmentos del tirón KTZ vale y estos bufo madre mía que tiene peones de rey ya en mesa los damajes los damajes no le ha matado el peón más gordo lo bueno es que se va a curar entero ahora mismo KTZ hola doble Skullfane flipas esto tiene que curarse y ya está sí puede dejarlo en un amuleto y doble de uno por ejemplo hay tiene que tener cuidado que eso luego se rompe y se va la mano bueno creo que creo que su preocupación no es quemar carta a ver sin morirse haga lo que haga se le va a quemar alguna carta porque las que tiene que jugar ahora mismo roban y las demás vuelven a la mano vale Skullfane Skullfane ah vale así ah pues no va a curarse no se va a curar no ni una vez no va a hacer doble Skullfane el turno que viene y curarse con caballo letal con caballo letal son 3-4 le falta un punto de daño pues está tiritando ya a ver que se va a curar de 6 o sea está 7 de vida pero en el proceso tiene que limpiar la mesa sí tienes que con esta matar al peón 3-3 ahí está primero mata el 3-3 no quieras que el tic vaya ahí no seas tonto sí te va a liar el tic que vaya ahí el tic por favor toma toma soy malvado es que se la ha buscado tío no está guardándose las evoluciones para la partida que viene sí no entiendo yo eso mira ahora ahora al otro peón al otro peón toma y ahora gasta pero tío para pegar la cara encima madre mía hola que tiene otro caballo eh ahí le mata nada más que con los caballos sí doble caballo ya está pues ni rey hace falta Calvi se está partiendo la caja así me gusta que conste que aquí ha sido porque KTC no sé qué demonios ha hecho mal ha hecho mal que ha hecho mal aquí ha demostrado aquí ha demostrado a quien se merece oye pues tenemos una final interesante al menos sí porque los dos han uno ha jugado bien durante todo el torneo el otro ha tenido suerte y aquí ha jugado bien así que me parece estupendo sí 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 está guay como no estoy acostumbrado a estar tanto rato aquí delante del ordenador me está crujiendo el cuello de forma muy mala hay un ángulo que aún no logro que cruja ahora bien está todo junto la falta de costumbre de estar aquí delante del ordenador el cambio de cama porque la cama porque la cama de Galicia es una cama de verdad y esa es una cama alquilada o sea no es lo mejor del mundo el somier está partido eso te lo digo todo tengo que cambiar alguna de las bandas de madera que está rota eso es horrible tío porque todo eso te repercute cada día poco a poco a estar mal tendré que cambiarlo algún día de estos a lo mejor cuando tenga algo de tiempo libre de navidades no pasa nada si mi cuerpo seguramente descanse si me pillo unas vacaciones de mochileo no pasa nada chicos 33 años ya ha llegado a 33 si más que mucha más que mucha que mucha se quedan ahí no dan para más yo digo nada pero mis abuelos llegaron a los 95 o sea 95 o 98 ahora mismo dudo pero el caso es de que estoy a un tercio de mi vida mínimo estoy en mi primer tercio ahí está nada ese es nada tío primer tercio esto ya sabéis cómo funciona el tema de los nicks que cuando te pones números en el nick significa algo que tiene que ver con tu edad o tu deseo nacimiento no nací en el 777 así que esa va a ser mi edad que lo sepáis tenéis algunos cuantos años de mí por delante luego te pones unos pocos implantes y aguantas más años tío todo así sí biónicos implantes biónicos venga Elon Musk apúrate apúrate Elon Musk apúrate Elon Musk que necesita un cuerpo que tanto tiempo hay en Twitter diciendo de no mira vamos a ir a Marte hace tiempo intentó desarrollar una cosa para para poder descargar conocimientos en el cerebro de un cerdo y es de me da igual que me llame cerdo yo quiero la inmortalidad apúrate ese señor millonario quiero ser un cibor porcino si se falta cibor porcino maravilloso bueno no sé si tú viste porque claro la gente de hoy en día no sabrá ni quién era el Robin Williams como se van a acordar la película del hombre bicentenario si que chula esa película es lo que hay que hacer o sea ahí está bueno pues ya la final va a ser rapidito el torneo lo que pasa bueno lo que pasa no lo que debería ahora mismo Vision es reset un poquito de las partidas estas que tuvo contra Light porque ya vimos de que el Wingy no estaba cargado cuando lo jugó es una pequeña falta de concentración eso hay que tener cuidado con esas cosas porque eso es que no está enfocado bien y Calvi sí que está bien enfocado o sea que se ha enfocado Calvi está jugando muy muy bien de miedo madre mía como ha ido es que viéndole jugar aquí el mazo de ajedrez me da ganas de volver a jugarlo ajedrez está bien es un mazo bueno está estupendo a ver que lo único pasa eso como tiene tantos como tiene tantos mazos a ver la cosa más estúpida del mundo es de que actualmente se podría jugar incluso el de Ritos porque tiene mecánicas para ganar lo que pasa que entre el mar entre el mar de opciones que es esta clase pues normalmente no escoges esa es como Manaria Manaria estaba super top ahora ya no se juega por razones y es porque cuando tienes tantas opciones al fin y al cabo tienes la ilusión de la elección puede ser uno de estos como los de Dimensional que te da igual cualquiera de los tres formatos que quieras jugar en Imperial hay dos formatos totalmente distintos uno del otro entonces dependiendo de que tipo de jugador puedes jugar uno u otro pero el resto en Forestal no hemos visto ninguno ninguno no había dado y la han baneado los dos exacto había dos y el de bueno eso eso es a favor de ellos han sido temidos los dos y Down que ni siquiera pudo participar que me hubiera gustado haberle visto jugar porque joder ya que te hiciste un 7-0 colega y que penilla no, no habrá pasado algo estas cosas no se pueden evitar y que eran Folesal de hadas me hubiera molado ver eso porque sería Betu y Down los dos eran los que más puntos tenían de estos del día uno porque Betu quedó segundo por empate de puntos y todo lo demás o sea se enfrentó a gente que quedó mejor a lo largo del torneo que por ejemplo a Sakura ya si Lamiel el problema es que no te dejaron jugar ojalá pudiéramos haberte visto jugar pero es que no te dejaron no te dejaron jugar nada tío es que madre mía me he dado barrida el mazo el mazo de ritos de tierra que tenías tú es un mazo muy muy bueno para este formato de torneo no para el ladder para el ladder no eso caca pero para ciertos enfrentamientos y sobre todo si tienes mucha confianza de tus rivales no puedes dar un golpe sobre la mesa con él pero el tema es de que no te dejaron hacer nada o sea diles de que para la próxima te dejen jugar pero bueno a ver a ver si ahora se vengan lo más interesante de todo es de que los los dos que están en la final son los de abajo del todo en el tema de tal o sea Calvi ha tenido que pasar por el Gaule si o si tuvo que hacer una octava partida si o si porque es el último aquí y Vision no sé si era uno de ellos también pero ya estamos hablando de eso de no gente que fuera 100% asegurado al top 8 entonces hay gente que realmente este torneo sirve mucho está guay pero bueno Lamiel al menos te has llevado 300 pavetes que eso no está mal está bien y ya has hecho un top 8 de cara al año que viene ya tienes eso ahí perdón eh perdón he hablado de más de tiempo seguido que ya has hecho un top 8 así que el año que viene ya sabes para adelante como decías ahí lo más difícil es hacer el primer top 8 pues ya está es verdad es verdad el top 8 es un logro bastante grande hombre es duro es muy duro que la gente puede menospreciarlo pero eres el mejor entre 250 tíos de los mejores que curioso que lo menosprecia la gente que no lo hace normalmente el que se lo ha hecho no lo suele menosprecer a ver a mí me han llegado a despreciar por quedar 5-2 o sea a mí me han se me han reído en la cara por quedar 5-2 y es de alguien alguien que que ni juega a su torneo qué valor tiene ese tipo de comentarios que no aportan nada de gente que no aporta nada eso directamente a mí me entra por una oreja y sale por otra claro no aporta nada si gente ya sabéis si no aportan si hay algo que no aporta nada en tu vida ignoralo no tiene sentido pensar en cosas que no esto es un deporte mental este es un deporte mental te prima bastante el ser suficientemente maduro como para poder decir vale esto ha pasado paso página y me vuelvo a concentrar porque si no una mala partida te arrastrará todo son distracciones extra encima son distracciones que te están metiendo porque sí a mí el mejor entrenamiento que tuve para que eso no me afectara es jugar al LOL desde la SISO 1 porque a mí cuando la gente reaguea en el chat lo único que me indica cuál es el que tiene la mente menos madura y más fácil de destruir y es de ah mira que este tío está quejándose todo el rato en el chat público pues ya está ya sé a quién tengo que trajetear exactamente tú le dices todas las cosas y pierde la partida porque se cabre y está todo el rato escribiendo en vez de jugar sí hacen Snowball pero en su cabeza que eso antes en metas anteriores pues tú podías decir mira el Darius es el más fácil de comer en la cabeza vamos a insultarle o vamos a gankearle ahora mismo tal como está el LOL no puedes dedicar tu tiempo a gankear a un Darius tienes que ir a matar al que hace daño pero antiguamente era de da igual el personaje que sea si la gankeas tres veces y el tío empieza a jugar mal ya es un lastre para todo el equipo ahora mismo gankear cinco veces al tanque del equipo rival y matarlo no te asegura la victoria ya la gente ya ha aprendido y y el que sigue jugando pues ya está acostumbrado a esas cosas no le afecta tanto ay que tiempos aquellos que de una forma me podría ganar una partida haciendo hombre sí yo siempre recordaré con con mucho cariño una partida que gané en la que tuve tuve tres AFK en mi equipo y en el equipo rival no había ningún AFK y ganamos hostia hostia no he dicho eso y ¿sabes quiénes eran en mi equipo? eran yo con Blitzkland y el otro con el Mordekaiser el antiguo vale 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 tiene Mordekaiser la verdad que fideado no no pero no por fideado era porque era la época en la que hubo una única temporada en la que empezaron a decir vamos a probar hechizos de invocador diferentes y había un hechizo de invocador que era de en las torres se vuelven inmunes durante 8 segundos y atacan el doble rápido y había un objeto que era de al activarlo las torretas alrededor tuya enemigas se apagan entonces resultó que tuvimos suerte que los dos que quedábamos vivos teníamos el hechizo de reforzar las torretas nuestras y dijimos pues ya está nos compramos los dos el item que apaga torres y vamos full block hacia ataque y les hicimos un backdoor mientras ellos estaban pegando desesperadamente contra nuestra torre y yo ahora y activa el hechizo invocador y el otro Mordekaiser estaba mirando ahí fijamente a ver en el momento que se acabe el hechizo del nipper pulso yo 16 segundos de inmunidad a la torre ala que cosa bueno cuando era divertido hacer estrategias así que solo vas a hacer tú una vez en tu vida o la típica partido de estas de 72 minutos porque no no había el del dragon y cosas así que una lanza de Nidalee mandaba al otro directamente a la base durante dos minutos que tú lanzabas la lanza de Nidalee y si saltabas calculaba el daño en el punto en el que estabas tú cuando chocaba la lanza y no desde donde la habéis lanzado maravilloso la verdad que yo le tengo buenos recuerdos primigenio que roto estaba el juego antaño todo roto por todos los lados no sé ni cómo se mantenía en pie el juego porque la gente se lo pasaba bien y ya está y eso era lo más importante en un videojuego lo malo de los juegos que tienen mucha base de skill personal de que tienes que mover muy rápido el ratón o tener mucha puntería es de que por ejemplo el que hoy llega oro sería fácilmente un diamante hace 5 años porque el conocimiento que tienes que tener hoy en día para ser oro a lo mejor un diamante de aquella época no lo tenía sí, sí totalmente y bueno aquí nos están mostrando los mazos este es el mazo que han baneado siempre a Visio a ver yo considero control entiendo de que tengas mucho odio con este mazo porque yo también lo odio porque el Waze ese me toca mucho la moral y el León más todavía sí, sí, sí pero es que a cambio están dejando abierto el mazo de Klerical y eso eso trae problemas ya lo hemos visto claro que este mazo es muy control pero con cualquiera de los otros realmente no es que sea imparable y no tiene una capacidad de a ver si logras poner dos guardianes alrededor del Waze solo Ajedrez podría derrotarte a ver Ajedrez lo bueno es que tiene el hechizo de transformar ¿verdad? por eso no te da tanto miedo el Waze quizás no solo quita quizás le quita cristal quizás le quita cristal y también tiene Odín no nos olvidemos que Odín también es una carta pero Ajedrez Ajedrez aún así puede que sea bueno contra Waze pero no contra León bueno si lo mata si le planta un Rey al 6 da igual hombre eso es cierto y la DL si lo llega a cargar eso te hace TK puede ser interesante yo es que creo que le puede banear el cristal antes que el imperial porque el artefacto tampoco debería ir mal contra el imperial el artefacto es que no debería ser tu prioridad nunca a la hora de los baneos no pero digo al revés y si tú jugando artefacto y Ajedrez yo creo que te molesta más el cristal creo no sé yo es que el de artefacto si te quitan los preludios también estás en la mierda ya pues ¿qué va a banear? ¿imperar su por Waze? ¿va a centrar todo tu baneo en esa carta? parece ser que es lo que han hecho hasta ahora pero a lo mejor es justificación suficiente porque a ver el mazo de dimensional teniendo uno de las no sé teniendo si si dos de dos mazos van mal contra el Waze entonces lo puedo entender pero si solo uno va mal contra el Waze dos van mal contra Waze y otro se puede defender que sería el de dimensional el de dimensional se puede defender porque tiene tiene capacidad de que los bichos tengan embestida tiene la capacidad de que los bichos tengan asalto etcétera pero bueno ajedrez no va mal ajedrez no va mal contra Waze hombre si si te ponen a un Waze y ajedrez va bien contra Imperial ajedrez va bien contra Imperial tú mismo has dicho antes que pero no es muy fácil va a cargar mucho más rápido tu mecánica en su turno de Waze deberías tener tu ventaja sale Miguel también yo creo que no es tan difícil limpiar un Waze todo depende siempre de si tiene a Aurelia al lado incluso con Aurelia yo creo que incluso te lo limpia otro mazo no tanto Aurelia es que es mucha Aurelia porque aparte de matar a Aurelia tienes que llegar después al Waze y matar al Waze si tienes transformaciones entonces todo se te rivaliza muchísimo pero estamos hablando de una carta por una carta cuando tu rival no depende del 100% del Waze pero uno lleva tres copias y otro lleva dos copias no no una carta lleva lleva cinco cartas y Odin y Odin y Odin siete diez cartas no ocho cartas hay que quitar clerical hay que quitar clerical que chulo el tema de que esté esto aquí como un mazo rogue soy el mazo raro los otros que lo intentaron que era el negromante vampírico forestal o los han baneado o porque el único era vampírico que se llevaba a ver todos los demás han sido baneados o no jugados y el caballo que es una de las cartas más bestias que tiene este mazo es estúpido lo que puede hacer este bicho caballo increíble aparte que hemos visto que Calvia las dos partidas las dos confrontamientos que ha tenido ha sido Dios esto puede pasar también que llega a la final y roba como la mierda también de todas las cartas que tiene en el mazo hemos visto que ha jugado todas menos la perspicacia el transformar el de tres y el yodin todas las demás las ha usado o sea el mazo que roba bien el mazo es que un el mazo a ver si lo me lo pone a ver que pone es que piensa pero bueno lo más importante de este mazo es de que el alfil era hipernecesario el alfil era la mierda ni uno se ha convertido en un memazo o de ir mucho mejor es muy caro el alfil o de ir mucho mejor no es que el alfil que es un casting muy caro al fin y al cabo demasiado caro si costas a tres con más estadísticas y esa habilidad quizá se podría permitir pero no o si o si fuera otra cosa si no tuviese una habilidad que que limpiase mesa o hiciera otra cosa diferente podría ser no a ver si tuviera las mismas estadísticas que la torre coste tres uno dos pues no me parecería malo puede ser más planteable y bueno aquí vemos el mazón normal de Calvi aquí no vemos ningún hechizo raro todo lo que se juegue como hechizo es porque estás jugando el atajo de este lleva la versión del Skullfane este lleva la orquídea camuleta era tan bueno cuando lo bufaron a ver es que siete cosas necesarias es que era horrible lo bufaron ya pero sabes lo que pasa cuando bufas aunque sea muy poco algo que tiene un coste tan reducido se nota muchísimo entre 3 y 2 pues la vida y este mazo que está funcionando bastante bien bastante lo digo que requiere muchísimo conocimiento del mazo que estás jugando si no es fácil pero se ve bueno es que no es tan no es tan fácil jugar el Sin el Sin es una carta que te queda ahí tonta tienes que estar pensando en las resonancias como se activan antes de los turnos de la resonancia tienes que conseguir los recursos de todas formas y teniendo en presente que es lo que tienes en el mazo que muchas cosas te las vas generando y eso se te puede mezclar de partida a partida dos partidas consecutivas de este mazo a lo mejor ya te cuesta un poquito más saber que es lo que tienes y lo que dejas de tener pero ¿quién nos iba a decir de que íbamos a seguir teniendo a esa legendaria de artefactos aquí funcionando en 2023? ya ves te usas estoy deseando a ver cómo van a enfocar cuando se va cuando rote la carta que rota ya pues le ha quitado ajedrez a Calvi y él ha quitado el mazo de imperial tenemos mirror de clerical presente que quita ajedrez no lo veo mal ya por lo que hemos dicho porque destruye dos de los mazos de vision sí quizá en Calvi pensaba que iban a quitar pero yo creo que vision aquí lo ha hecho mejor a ver Calvi podía intuir de que le iban a quitar ajedrez por eso se ha quitado imperial que es el mazo que solo podía vencer con ajedrez sí solo con ajedrez sí al final pues que se decida el mirror lo que tiene ahora mismo vision dolería mucho quitárselo todo porque todo lo que tienes es útil ahí y que vas a cambiar algo por la posibilidad de entre las 27 cartas restantes entre las 37 cartas restantes que te venga ahí el Skullfane bueno lo vino el pollo no está mal puedo empezar con el pollo y Skullfane y Skullfane ya tiene ya tiene los fragmentos uff Pollo Skullfane eso ya es increíble eso ya es muy bueno eso ya te da una tranquilidad sí el otro pues nada no tiene mala mano eh Calvi eh para nada es que ese Skullfane pollo bueno puedes jugar a los lobos e intentar sorprender el turno que viene aquí lo que pasa es que no tiene nada para activar resonancia si tiene que encontrar algo Cali porque si no Deus en su turno no carta porque le va a dar un más uno a resonancia ahora tiene ahí para espinaria ah pues esto le viene bien esto le viene bien porque con esto ya si ya si la activa bueno serían dos tiene el perro no no va a tener la respectiva para tu nave nunca mmm aquí juegas perro lobos si juegas la lava el lobo mulatillo porque siempre puedes hacer astolfo y doble activación de skull fein en turno que viene que es lo que va a hacer ahí está primero astolfo no vayas a romper eso antes no seas tonto y esto aún le quedaría una activación más del skull fein no si me falta también una más claro eh primero astolfo primero astolfo para que vas a tradear primero astolfo que jugar el pájaro y tradear tampoco está mal ah bueno es que el turno que viene es el turno de evolución y sabes que tu rival va a evolucionar entonces a lo mejor no quiere activar los lobos ahora entonces no está mal el tema de a ver dejar los 4-1 dejar los 4-1 tampoco está mal a ver esto sería astolfo entonces no entiendo que estás haciendo ahora abre que no vas a astolfo va a jugar el otro amuleto pues que juega los otros lobos el de los lobos el de jugar los otros lobos y eso y el siguiente turno ya activa abre scullfane si activa scullfane 100% porque abre los lobos molatos entiendo que es eso a ver habiendo hecho esto es la única opción lógica y te dejas el astolfo para responder a otra cosa si no me desagrada porque el otro va a ser de us y es su mejor jugada entonces queda igual un 4-4 que un 4-1 en ese sentido ha ahorrado un recurso y el astolfo puede limpiar puede limpiar con el astolfo por ejemplo también y hace el trade gratis está bien hecho a él ha hecho bien vision esto y y habla otra amuleta no tiene por qué abrir los 3-2 puede abrir 2 pero ¿por qué no abrir a los 3? bueno ah porque puedes jugar eso que acabas de robar pues abres uno tienes que abrir sí para descontar ya el pollo el pollo el pollo o el 4-4 el 4-4 ahora mismo no te cumple ninguna función él no tiene no tiene asaltos posibles lo único que puede hacer es tradear a mesa yo es que antes de haber jugado esto hubiera jugado hubiera jugado lo otro hubiera roto el pollo y volver a jugarlo también hay una opción nada pero está bien eso rompe el pollo y ya está está pensándolo mucho en el 4-4 yo creo que no a ver ya lo tiene cargado al Skullfane pero ah entonces es por eso vale 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 yo no me había fijado que ya tenía la cuarta entonces ya está nos ahorraría por una cosa que no sabíamos buen turno de dañito no es un gran problema ahora mismo no pero ya ya lo obliga al otro que puede fácil pero la está obligando la de los escuditos sigue ir robando si quiere no creo yo que quiera seguir robando pues metes un casting no si metes el casting a ver puedes jugar el perro y el casting si 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 te quieres quedar la mano realmente te quieres quedar la mano o no no sé hasta que punto te quieres quedar la mano si si le gusta esa mano le gusta la mano pues eso es Skullfane de Tirol o no prefer Diamond no la Diamond es para para el turno que viene que tienes ahí a Juana entonces sería Skullfane Garuda para robar más cartas el turno que viene bueno primero sería Skullfane y con los 3 pp restantes lo que te vas a robar a ver que pasa si porque serían otros si pero se va a poner full vida que es lo lo importante y esto es Skullfane roba dos cartas a ver te puede entrar algo mejor que jugar nada más y es la mejor forma para limpiar esta mesa si limpia muy fácil si si te cura entero si es la mejor oh oh mira lo que la venía ahí estupendísimo eh uff eso es buenísimo para luego y yo la jugué ahora no tienes por qué no tienes prisa nada puede ser un bicho más que piega la cara a ver el turno que viene no porque no tienes a Wingy tienes que ir por la por la otra es verdad no tienes a Wingy solo puedes pegar con dos a la cara aunque así una venta si te queda a Wingy la pongo esta fue olvida quieras que no esta fue olvida vale voy a meter más de estas aquí las cositas de artefacto bonita no hay cosa que puede hacer este mazo eso es estupidísimo hace todo no tiene huecos para curarse jajaja tiene falta huecos para poder curarse si no sería estupendo a ver se puede matar artefacto y curarse tiene por ahí el de uno que mata cosa ah es verdad tiene el atajo pues no lo quiere hacer pero es que con eso he asegurado quizá no 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 yo creo que hubiera sido mejor el haber el haber dejado un poquito más de de vida en tu en tu hueco de ahí tiene un sin la turno que viene pues esto es Juana si está Juana problema no tienes a Wingy entonces no tienes curación este turno a ver sin Wingy en la tal Juana pegaría de 5 sin amuleto no y las otras pegarían de 8 7 y 8 son 15 sin amuleto no falta un punto de daño no 5 y 8 son 13 falta más daño y no tiene amuletos para poder robar con con la que le da el asalto a la otra aún así Juana porque a lo mejor sí limpias toda la mesa te deja una mesa potente y tu rival puede hacer mucho daño pero depende de sin para recuperar incluso Juana con la que cura ¿no? y te guarda la Diamond y como le das y como le das el asalto a la Diamond realmente quieres pegarle el asalto a la Diamond con la Juana ya limpia a ver supongo que sí es más daño tiene dos Diamond y roba dos cartas sí supongo que está bien no roba tres cartas o dos vale lobos y un Skullfane oh ese Skullfane no pinta nada mal ahora sí que se le puede ganar ni da solo un Wingy ni eso tiene tiene a la 1 o 2 la puede jugar por aumento 8 es verdad son 12 de daño es el mayor daño que tienes con una única carta con las tortuguitas esto es sin para materte vivo sí oye y se pone un escudo ya no se muertan rutilo que ya tiene rutilo cargada aún así me vendría bien subirse la bien un poquito sí a ver se la va a subir a 9 a 9 es suficiente es que mejor que rutilo no sé si ahora se va a jugar la cura mira el amuleto es que roba ese amuleto porque es importante mira el wingy sí con wingy sí que le gana si uno tiene que quedar con fein para limpiar de alguna forma sí y ni siquiera con eso podría 100% no necesito más cosas no más amuletos no bueno otra oportunidad roba con esta sí vale vale me parece mejor bueno puede curar un montón ahora con Skullfane el pollito y con eso ya tiene la limpieza de mesa asegurada sí eso está bien hecho el pollito hace 2 de daño y se ha puesto 19 de vida qué asco da y estaba medio muerto y estaba medio muerto tío qué asco qué asquete porque no porque no tiene la legendaria que está ahora en la mesa en la mano si no el daño ahí sería curioso sí 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 madre mía tiene un zinc por eso lo digo con el zinc descontado y si tuviera la otra uy se ha metido la de los escudos encima ojo eh ojo al artefacto no no si esto no ha terminado todavía esto ojito que tal morir en el cudo también y ahí sí vale eso quiere cambiarse la mano ahora aquí puedes jugar al 0-1 y dejar el peso ahí está ahí está daba más uno más uno que está bastante bien una muralla ojo ojo artefacto tiene dos robos posibles uno un Skullfane eso no es lo que querías no es lo que buscabas porque ahora mismo ya no a ver puedo hacer otro robo con el amuleto pero solo uno bueno puedo hacer Garuda también es más yo empezaría con Garuda Garuda Skullfane ay no no puedes hacer Garuda Skullfane por costes si pasa Garuda dicho que ahora mismo me acuerdo no me acuerdo ni lo que decía robo eh wingy wingy bueno ahora ahora sí puede Diamond esto es más por necesidad que otra cosa y aquí el tema es ¿juegas Garuda para robar más? yo creo que sí es que los lobos siempre los puedes jugar tú por ti mismo aquí haces Garuda ¿por qué no romperías este Garuda? no lo rompe no no lo rompe bueno puedes haberte robado otro Garuda sí puedes haberte robado otro Garuda que se viene Alicia no sé cuánto daño hace la otra tonta pero esto destruye no es que no miraba el daño pero nueve diez diez madre mía tan mata increíble increíble primera partida en la final Calvi ha jugado mejor que Vision eso hay que destacarlo no me ha gustado ciertas tomas de decisiones que ha hecho Vision en esta partida en cambio Calvi ha jugado muy bien todo el rato no parecía que le comiera la presión en ningún momento y su mazo de dimensional pues claramente lo sabe jugar muy bien a ver a ver ahora que Vision está eludiendo el Mirror vale oh pollito en mano inicial no está mal lo malo que Juan es una carta muy buenísima y Vision eh Vision va a segundo se puede quedar el que come sí que come vale bueno puede tirando pollo Calvi sí básicamente puede tirando pollo y eso bueno pues nada tirando pollo no es que tenga el mejor café aquí tiras la rosa porque te va a sobrevivir al sí al pollo tiras la rosa no solo va a sobrevivir sino que se va a curar a no ser que le casques encima un un amuleto que no tienes mira más amuleto vale ya tiene cuatro fragmentos hechos Calvi y aquí sería Kasim sí Kasim aquí sí el zinc ahora mismo nos queda en la mano aunque quizá y quieres quieres mecánicas para el turno que viene sí no tienes a Kirie pero tienes a la bailarina y tienes a la de las a las maravilletas sí sí te puede matar el zinc al mazo ya saldrá si cambias a zinc y tienes la gran suerte que toca un Kirie empiezas a arrancar no veo un motivo para no hacerlo no no hacerlo y es que es que claro no te hay que quitar el zinc porque es tu forma de ganar la partida pero lo dejas pero aún falta aún falta sí el coste 5 el coste 5 no diría yo que es tan necesario quitarlo porque vas a evolucionar mucho porque no jugarías al Kasim ¿Y necesariamente lento esto? ¿O robo? y esta es la última activación que necesita ¿cuál estoy haciendo todos los fragmentos? ¿Esta Zulfo mejor? sí sí me parece correcto es más robo necesita robar pues entonces va a hacer esto con Evo y un robot vale pues sigue el turno a ver jugar casi no creo que ha pensado es que no quiero quitar el zinc porque si luego no me lo pierdo la partida ¿no? lo típico pues te puedes si tienes miedo a eso te puedes quitar uno así no he querido ser nada si pierde pues vamos a ver si es necesario que haya ido tan lento es que darle tu no gratis a Crystal y aquí yo creo que hay que jugar bailarina sí o sí ahí está sí o sí si no es que estás ya troleando no tienes problema no tienes problema en mano si te matan a esa bailarina te pones a 9 o sea no tienes un problema real así que todo lo que tienes está correcto quizá no no ha jugado Kassin porque un recurso para limpiarlo con las mesas no la tiene malgastar no lo sé pues esto yo lo veo ratoncita sí es que no tienen la mejor por desgracia no tienen amuleto son malos a ver podría hacer otra cosa que es jugar pollo diamond wingy pero esto es más agresivo bueno está bien son 8 de daño qué pena no tener el amuleto porque si no esto sería en turno 3 más 3 más de daño y una vida y las defensas que serían impasables una ratoncita con mucho de culo su señor bicho a ver si se roba el amuleto pronto aún así con esta presión que le está haciendo y la juana más diamond wingy puede que gane incluso sin el amuleto no no ninguna adultería está jugando muy conservador vision y no es la mejor opción en este enfrentamiento creo yo está yendo muy lento y el otro se está acelerando está aprovechándose Calvi y está viendo que el otro está jugando muy lento pues le está presionando muchísimo más bueno entre comillas lento las evoluciones no van mal de aquí es momento hora de tirar al al casim ahora juegas casi lo evolucionas tradeas y te mete a rosa y te curas al final del turno está bien y le has pegado de siete a la cara bueno ocho con casi a fuerza al otro a limpiar la mesa y ya está ahí se roba Miguel justo la carta que necesitaba mira el Skullfane ha llegado un pelín tarde mira el Skullfane ha llegado tarde aquí no puede no puede pasar sin sin Wingy el tema es que se queda sin cartas disponibles para activar a Juan el turno que viene es horrible el turno no hay nada que le robo encima no aquí sería eso y dejar un pollo en mesa y después tirar un Skullfane así de golpe de coste siete el turno que viene y todo eso es para mantener pedido como tenga un sin ya te han reventado esto pinta muy mal para Calvi a ver esto va a pegar todo a la cara y luego tiene Juana que aunque solo pegue Juana son cinco más es decir si el otro no se cura muere no no pero digo que tiene el problema de que como activa esa Juana a ver tiene un bicho ten en cuenta que tiene que jugar dos de esos bichos este turno a ver se tiene que que te ha de quedar un bicho baratito no ha limpiado claro para hacer el siguiente turno es lo que te han dicho no limpias supones que no mueres y luego la ganas no mueres no mueres porque la bloquea la mesa no te ha ganado si la he dicho historia en el chat pasa de turno y ya está pues mira estáis más despiertos que yo la verdad ay tengo que volver a acostumbrarme a ver estas partidas muy buena esa muy bien Calvi ahí se ha curado y ya está a ver la 1-2 historilla tiene sentido el que la haya jugado porque quita dos de daño de los bichos que chocaban contra él y también impide de que pudiera evolucionarlos porque son los menos rentables si no hubiera bajado la hecha creo que si se moría con la vida que tenía serían esos 5 de daño no se quedaría 1 se quedaba 1 de todas formas no se curaba 3 ah entonces si que se moría ¿eh? ¿es Coolfein ahora? con la otra a ver con la otra jugada es 5 más 3 bichos es letal ¿no tenía que haber jugado ahora Juana? ¿tenía que haber jugado Juana ahora? claro Juana evoluciona todo Winky pega de atrás la otra pega de 4 y la otra pega no ya está 4 y 3-7 o no son 13 tenía 15 de vida no 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 tenía 15 de vida 15 no sé 15 no ha sido pero aún así te presenta una mesa más factible que esto que simplemente que pasan por delante de tu cabeza sí y puedes pero no te curas se va a morir pero da igual no hubiera llegado a tu cabeza o sea el daño te lo hubiera hecho el fin no a Alicia se hubiera muerto igual ¿no? porque no se hubiera con la 4 se hubiera muerto igual nada le salvaba bueno pues tenemos final Mirror de Clerical la gran final le faltó el amuleto tío si hubiese si hubiese tenido el amuleto hubiera ganado la partida sin el amuleto es que cuesta bastante hacer el lote K míralo ahí está el amuleto mira ahí está el amuleto tiene una manía Juana de salir en la mano inicial sí tío y me gusta un poco más la mano de Calvi sobre todo porque va primero sí no y tiene un fragmento de uno y el otro no tiene fragmento bueno tiene uno pero no es el que quisieras jugar así en turno 1 aquí juegas el amuleto sí sí robas lo mismo y el otro te pones un Skullfane claro no tiene sentido jugar el Garuda así porque sí no al mismo robo es más si juegas el Garuda le estás diciendo a gritos que no tienes Skullfane el siguiente turno pero ya sí lo harán mira mira bueno mira oye oye Calvi nada mal está avanzando muy bien le va a entrar levantando sus fragmentos pueden hacer sus cosas para jugar vale pues esto es otra vez el templo sí y si ya no te entra nada también para jugar la costa 2 si quieres prueba una carta igual mira la Emerald es muy buena porque aún no es demasiado tarde para que se rompa sí 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 o pollito no está mal este es duelo de mirada en los primeros turnos de vale Vision ahora mismo sabe que Calvi no tiene el Skullfane y él tampoco nadie tiene esta partida sin Skullfane y no juegas a las de 2 y sigue sin salir madre mía mira que robado pues Garuda Astolfo y ya está a romper 4 boletos el turno que viene ala y sigue sin salir el Skullfane sí Calvi tiene Juana y Wingy le falta la Crystal y va a robar 2 cartas 3 cartas ahora Calvi y Vision aún aún ni siquiera tiene cargada los fragmentos le va a pegar una burrada como esta madre mía payasa ni se le ha pensado es que he dicho ven para acá ni se le ha pensado no es que hubiera mejores opciones en la mano no no pero es que ni se le ha pensado que es demasiado huevo y el otro tiene que hasta forzarlo y no puede tirar el fragmento porque tiene 5 pps bueno sigue por hacerlo tiras a Crystal tiras 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 la otra o no si le falta uno si le llega da igual si es solo uno no pasa nada sí vale al menos sobrevive un turno y le pega de 5 a la cara ahí no tiene que hacer otro fragmento si no no se bufan es verdad no tiene fragmento de uno sí fragmento ahí a la a la ratona si no le vas a pegar de 4 en lugar de 5 ahí está limpias todo y tienes otra Juana más en mano al menos se va a empezar a poder curar ahora Astolfo que no pinta nada y ahora el que le falta recursos es Scalvy a ver va primero y el turno que viene tiene ahí a la Juana disponible entonces sería obtener las cartas que quieres para ganar con eso aquí son los lobos los lobos no están mal es que es lo mejor que puedes hacer y chocan los dos lobos contra la 5-7 sí y la otra solo le queda un hueco a tu rival solo le queda un hueco y sabes que no tienes Skullfane sí le jode bastante muy buena la barra no ¿por qué chocas ahí? creo que me gustaba más lo otro porque se quedan muertos los lobos cosas creo que era mejor traer el otro lado porque si deja vivo un bicho que destruye mesa pero tú no tienes mesa que te importa por eso pues esto puede ser problemático porque ahora sí que puedes jugar mesa no puede liberar el hueco de todas formas sigue siendo un turno reactivo completamente de visión no a ver vale y le pega de 6 a la cara vamos a ver si la beneficio es dejar viva esta en vez de la otra ahora viene Juanita que solo tiene una en mano no como el otro que tiene 500 oh que buena esta eso va a robar un montón roba todo y le deja uno de vida tío ala quemándose el medio mazo a visión y ya perdió ya perdió porque Juana respuesta Juana es una mierda sí porque no limpia limpia solo Juana la primera Juana es la que gana que se robe Diamond quizás tiene por ahí robo creo que es tu única forma de ganar ¿no? robarte si tienes dos opciones de robarla pues Vision va porque si no está muerto no con Juana con Juana no haces nada a ver va solo a robar una vez entonces ¿por qué no robaría esas veces intentándolo? a ver puedes robar otras con la Evo y ya está sí pero ¿cómo le das ahora mismo el asalto a ella? no yo no puedo tenías que haber robado antes tonto si lo hubiese hecho con la otra sí si no hubiera jugado a Juana hubiera limpiado toda la mesa hubiera limpiado la mesa y puede que hubiera ganado sí porque se hubiera curado con esto hubiera tenido una mesa súper potente y es que esto ni siquiera puede limpiar esta mesa la jugada de Juana era ahí tenía que por no aquí traías ahí para no quemarte más cartas doble perro y pa'lante nada Vision se ha estresado y ha perdido la partida él solo si hubiera jugado doble doble de la que te cura y roba las posibilidades estaban ahí y hemos visto que se ha robado a la tía simplemente lo ha jugado en el orden equivocado o la coste la coste 2 que te haga robo podía evolucionar la otra y te daba otro robo era la forma de sacar más robo pero bueno primero empiezas robando ¿para qué vas a jugar a Juana cuando ella sabes que no va a limpiar la mesa? sí jugar Juana ha sido lo que lo ha hecho a perder porque Juana te deja con 4 pp entonces ya tu jugada se ha limitado a 4 pp si hubiese jugado empezado en otra forma tiene 7 pp con 7 pp es más posible Juana entraba en la play exclusivamente si la primera que jugara le robaba a la crystal si era así entonces podía jugar eso crystal wingy con todo eso hubiera limpiado la mesa y entonces esa Juana tendría la utilidad de pegar a la cara ya está es la única opción en la cual esa Juana ha tenido por eso no merece la pena claro que no está mal hecho ha perdido un montón de robos y encima se robaba a la crystal que ha perdido por y aunque no se hubiese robado la crystal y hubiese seguido siendo la jugada vale una cosa no quita la otra no somos no somos resultadistas lo bueno era tener más robo sí bueno ha ganado el mejor eso sin duda Black Calvi ha demostrado durante todo el torneo de que iba con el objetivo a ganar bien claro se ha notado que sabe jugar muy bien los mazos con los que ha participado sobre todo el de dimensional se nota que lo jugó muchísimo porque lo controla al 100% y Vision pues se ha estresado creo yo se ha estresado no tomaba ya decisiones correctas hemos visto ya que tenía algunos algunas tomas de decisiones que no fueran no serían las más adecuadas desde nuestro punto de vista siempre hay que recordar que yo cuando analizo las jugadas de los tíos las hago pensando de que ellos no saben lo que tiene el rival no lo hago simplemente viendo los dos mazos y digo es que tendrías que jugar esto porque el otro tiene aquello no las decisiones hay que tomarlas como si tú no supieras lo que tiene el otro y aún así hay decisiones con más posibilidades de obtener los recursos que necesitas esta forma porque jugar doble de la curación es con robo en la vida te iba a ayudar a limpiar la mesa porque ¿qué haces con esos dos papés restantes? no puedes hacer nada no con dos papés ya solo puedes jugar con diámenos pero sin activar no te sirve está mal no lo único que podrás era jugarte dos veces a la que te cura y roba y un wingy para intentar traer una mesa e intentar bloquear la mesa si quería hacer eso si quería hacer eso era una jugada muy loca que era Juana la 2-2 que roba una carta y todo de quedarte diámenos pero hombre tío o sea que Dios no no a ver hay una opción también con lo que estaba haciendo él que era de Juana 1-2-1-2 el wingy y bloqueas la mesa porque los dos tienen mucho más culo del ataque que tiene el otro entonces tu rival tener una mesa que no puede limpiar él ni la tuya ni puede limpiar la suya es intentar bloquear la mesa no forma muy rancia lo más inteligente era buscar diámenos hombre sin duda pero lo que ha intentado es a bloquear la mesa y no funciona así esa Juana al fin y al cabo al chocar le has dado ataque tu rival puede chocar contra ella y morirse no sé la toma de decisión no me ha gustado por parte de Vision pues bueno ya hemos visto en que ha terminado la última SWO de este año de West y tenemos a Calvi que lo tendremos en la Contenders ya la semana que viene tenemos el de SAO a lo largo de esta semana empezaremos a tener noticias de la siguiente expansión el futuro del año que viene de SAO esperemos que ya en la Contenders tengamos toda la información y que la vayan soltando poquito a poco no solamente esperar a la Contenders y para lo que queráis pues que sepáis de que esto se subirá a YouTube como siempre y nos tenéis en nuestras redes sociales Twitter Discord YouTube Twitch tanto a Jory como a mí y SAI ahora mismo está en Twitter en Discord y ya está ¿no? porque Twitch hace en directo ¿sabes la hora? de vez en cuando hace pues mira si tenéis suerte es como una estrella fugaz si miráis al cielo y tenéis suerte a lo mejor veis a SAI jugando en directo sí eventualmente hace directo y nada pues por mi parte ha sido un torneo bastante interesante la verdad sí está bien está bien ha sido ha sido un torneo a mí me gustó sí bueno chicos sí pero definitivamente Calvin se lo ha ganado el torneo pero definitivamente pues nada nos vemos en el próximo directo vídeo o en lo que sea hasta luego hasta otra chicos adiós